Pa, 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 paraíso. ¡Ojo! Estamos acá. Bien. Arrancando. ¡Es el último día de la semana! ¡Ay, qué contenta que estoy! ¡Qué contenta que estoy! Che, esta semana pasó volando. Ah, mi amiga. Yo quisiera que sean todas así. ¿Te imaginas trabajar dos, frenar cinco? Ay, bueno, eso es lo que uno necesita. ¡Qué productivo! Para mí con cuatro y tres, yo ya sería... ¿Qué? Cuatro y tres. Bueno, pero tres de trabajo y cuatro de fin de semana. Cuatro de trabajo y tres de fin de semana. No, lo que se necesita es más días hábiles. Porque ayer era como todo el mundo llamándose y haciendo cosas hábiles. Ah, sí. No, claro. Porque no tenés días hábiles como, no, no, la transferencia. Yo suelté todo ya. Pero pará, ayer fue día hábil. Claro, pero tenés que tener más. Que se te comprimieron las cosas martes, miércoles. Corrés, 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 corrés. El trámite. Yo fui a un off a las seis de la tarde. Pará, ¿me podés explicar qué es eso? Salí a las ocho de la noche. Eso es lo que más me gusta desde que soy Minority Reporter. Lo que me falta, el casillero que quiero tachar, es tener un off. ¿Qué es un off, chicos? Porque muchas veces le escribo en el día. No me quiero hacer la que sé más tiempo. Pará, por eso. Oh, muy bueno. Le escribo en el día a Lu, yo no sé qué, vos qué tal. Bien, estoy yendo a un off de no sé qué. Estoy yendo a un off de la AFIP. Estoy yendo a un off de no sé qué. ¿De la AFIP fuiste? Contame todo. Estoy inventando igual. Pensémosle. Es un off de la ONU. 6-0-4, nadie está escuchando. Claro, nada. O sea, no tengo idea. Sácalo de los demás. Sácalo de los demás. Gracias. Te cuento todo, de cariño. Vamos a definirlo sin saber. Es una mucha... Nunca me dijiste la AFIP igual. Estoy inventando tipo cosas. Como, no sé, el off de... ¿Y qué es? Y yo, Minority Reporter, orgulloso, no repregunto. No. Investigo. Qué bueno. Qué bueno. Ah, bien ahí, amiga. Te felicito mucho. Disfruté ese off. Disfruté ese off. ¿Qué es? No, lo otro que lo amo... Es que no te comenté porque no tuve tiempo. Hace como que lo vi cuando estaba por entrar al aire y después me olvidé. Que, tipo, teníamos invitado a Martín Lusta y me pone, ¡guau! Invitadas. Era un buen club. ¡Vamos, amigos! Que pará, pará. Un rebuen invitado para el día. Para el día. Para el día. No, no. Yo estaba contenta. Pero era como que... Es como que es la gente con la que yo entrevisto hace 20 años. Pero pensá, yo tengo un programa de un invitado o dos, todas las noches, de repente ver a Lusta y dije, como, me encantaría tenerlo a Lusta. Es un buen invitado para vos. Sí, señor. O sea, nosotros no entramos en política todavía. No, no va ahí. Todavía. Todavía. Pero me pareció como... ¿No era el día después de la ley bases? No, no, claro. Él era el protagonista y no en el fútbolazo, por eso yo lo venía pidiendo y me lo confirmaron a las 6 de la tarde. O sea, no, no, estuve bien, pero me causó... Yo también dejo todo. Olvidate. ¡Guau! Bueno, ¿qué es el off? El off de récord. O sea, ¿cómo yo consigo la información cuando les cuento? Estuve, tipo, estuve con alguien del gobierno que me explicó o alguien de otra cosa. O sea, ¿cómo me entero cuando les cuento anécdotas de las cosas? ¿Cuál es la diferencia entre un off y un topo? No, no, off es cuando alguien te cuenta las cosas, pero vos no podés decir... ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, topo, o sea, es el ejemplo de topo. Y si no, el otro es on de récord, es una entrevista. Está bien, pero ponle, vos vas a un off y el chabón sabe que vos en algún momento vas a comunicar eso. No vas a decir de dónde. No, no, por supuesto, claro. Y, pero, entonces, lo que te dice es genuino. Le estoy dando un ejemplo de un topo con señas. Es que es difícil, soy malísima para las señas. Ahora vamos al diálogo con mi hija. Mirá, yo les voy a decir a ustedes. ¡Ah! ¡Para mí! Ah, mirá. Bueno, pero yo lo estoy haciendo bien. ¿Vos lo estás haciendo bien? Lo hice muy bien. Lo hice muy bien. Para Lulú... Ay, te lo moescribo. No, ¿topo? ¿Vos le decís topo a alguien a un servicio? No, ponle, yo trabajo en el gobierno. Topo es topo, servicio, servicio. Yo trabajo en el gobierno, ponle, trabajo en el congreso. Soy un... Diputado. Diputado. Voy a tener un off con Luciana G1. Esta cortina es todo. Adelante, Luciana. Con ese saco. Esto es un off. No, no. Te hago así. No, no. Celulares afuera. Afuera. Esto es un off. Celulares en esa cabeza o entre ustedes. Para subir, por ejemplo, cosas que me enteraron off. Para subirte al avión de Milley, al de Argentina, en realidad, el ARG 01 que compró Alberto, que es una ballena que no tiene autonomía. El otro día me lo crucé. Me lo crucé. El aeroparque. Cuando venís por la... Sí, me lo crucé. Bueno. Hay que ventilarlo. En el caso de Milley, que esa es una medida que toman ellos de seguridad, te hacen dejar el celular antes de subir al avión. ¿A dónde lo dejás? Enbole, tantas horas. Me muero. Tantas horas. Que aparte ahora los aviones tienen wifi. Espero que haya buen entretenimiento a bordo. No, de hecho, de hecho, el avión pará. Tipo la pantallina. Me muero sin el teléfono. Aparte la que tengo una criatura chica yo. Pará. De hecho, Alberto pararon un montón por ese avión y no le han dado entretenimiento a bordo. No le han dado entretenimiento a bordo. ¿Cómo no puedo ver Friends? Pero pará. Creo el Queen. Igual sigo sin entender. Me fui de tema, perdón. Yo sigo sin... ¿Cómo me entero yo? ¿De qué partido ponen? Inventemos un partido. Pará. De la alianza. Yo soy diputado. Mirá, lo llevo acá. Pará, lo llevo acá. Luciana, a partir de mañana, abre una nueva sección en su carrera que es periodismo de investigación de streamings. ¿No? Entonces tiene un off conmigo que soy conductor de Olga. Digo, vamos a tener... Pero es en política nomás. Bueno, pero estoy tratando de llevar a otra gente. Yo entiendo que Susana Roca Salvo no tiene un off con Maric Zavalli, pero... ¿Por qué? No lo sé. Ay, Susana. No lo sé. Bueno, pero está bien, sirve. Tenemos un off. Ahora, yo todo lo que te voy a contar de Olga que quiero que cuentes... Es porque quiero que lo cuentes. Pero está. Porque quiero que lo cuentes. Porque lo quiero cagar. Ponerle a Migue porque me quiero quedar con su programa. No, siempre es con malicia. A veces es información. A veces estás sacando los trapitos al sur. Obvio. Y porque alguien de adentro elige mostrarlo. Pero eso es un servicio lo que estás diciendo vos. No un off. No, no. Eso es un off. No, no, es un off. Pero pará. Pero si le quieres robar el programa a mí o quieres hacer quilombo. No, no, le pregunto yo si quiero. ¿Es por eso? ¿Por qué hablábamos como si fuese real? No. Hay varias... O sea, en off es que el textual de lo que esa persona te diga no va a salir publicado. O sea, en general lo del off también tiene mucho que ver con la gráfica. Con escribir. Ajá. Que es cuando vos escribís, contás la historia. Bueno, le ponés entre comillas y ponés lo... Ferdente dijo que se quiere quedar con el programa de Migue, ¿no? Porque Ferdente no quiere que se sepa eso. Entonces Ferdente dice, no, Migue es rosarino encima leproso. O sea, la verdad, labura mal. Él empezó a decir todo eso. Pero eso así no sirve. Sirve si vos decís, yo sé que Migue se está robando plata de Olga. Y me empezás a decir... ¿Un topo? No, no. Porque eso tampoco sirve. Porque yo no voy a ir a publicar eso. Es si vos te fijás en, no sé... Claro, te digo dónde mirar. Me decís a dónde mirar. Entonces yo ahí voy y laburo. Digo eso es perimismo de investigación. Es más otra cosa. Que es lo que yo hice mucho. Por ejemplo, decís, te vas a dar cuenta que roba por el dispenser. Te vas a dar cuenta. Entra y salida del dispenser. Si vos te fijás. Si vos conseguís la factura de compra del dispenser de agua. Ahí vas a ver. Y te vas a dar cuenta que lo está facturando. Está sobrefacturado. Se te terminó, Migue. Se cortó el chorro por el dispenser. Tanito, ¿de quién te reíste? Choro. Bueno, mi teoría igual... Eso es para... No, por eso es para... Eso es para un off. Eso es para cuando haces algo de investigación. Que yo se lo hice mucho. Que yo buscaba todo el tiempo las cosas de corrupción. Y las encontraba. Porque de repente... Y sí, obvio. El ejemplo más claro es... Ponerle que es Olga. Entonces es la... Amo los cortes que van a hacer después de esta ocasión. Si estaba pensando eso. Pero es buenísimo. Entonces es... Lucas Friedman. ¿Cómo se fue? A ver, Lucas Friedman. ¿Cómo se pade el viaje? Fíjate. ¿Quién compró el café? Fíjate. La competencia de precios del café. Bien. Hubo una competencia de precios o hubo una contratación directa al más caro, al que parece más caro de todos. Y en realidad el café es barato. O sea, es un café malo que lo estás pagando caro. Y de la familia de Lucas Friedman. Y es de la familia de Lucas Friedman. Todo se soluciona haciendo costos, te das cuenta, ¿no? Con la nuestra. Con la nuestra. Exacto. O un Excel, que es re difícil manejar un Excel también. Eso es por irme a investigación. Que siempre se nos... Que te van pasando esas cosas. Es una buchoneada. ¿Quién es el que buchonea en general? O alguien que no quiere a Lucas Friedman. O el otro, el vendedor de café, que dice, yo tenía un gran café, lo quería vender a buen precio. Claro. Y al final estos van y lo pagan carísimo un café malo. Y cuando vas a ponerle un off, no sé, de inventamos. Un diputado. De un diputado. No quiero poner nombres de ningún partido, pero en el año 98 del oficialismo, fuiste un off. O sea, ¿ese diputado del oficialismo te va a tirar off de la oposición o te va a tirar off del oficialismo? No, no. Y depende de si te lo tira. Y si es un topo. Ah, por eso, eso es lo que me pregunto. Si te lo tira de tu propio partido y capaz de hacerse un topo. Si te lo tira del otro, ¿qué es? Bueno, no. Si yo soy de Olga, vuelvo acá. ¿Y por qué te va a dar un off y no un on? Bueno, pero no lo que hace algo que era bien, ¿eh? No, bueno, porque no todo lo que era, qué sé yo, por ejemplo, yo ayer, obviamente no voy a decir quién es, pero fue un empresario, como un empresario muy conocido. Entonces, bueno, no es que... Yo amo la fascinación. ¿Qué hora es? Bien, récord, 12 minutos. Marcelo. No. Ese profesor jirafal es... Fíjate regodina recién. Sí. Pará, fuiste un off ayer. Entonces va a ser dos horas. Entonces, nada, es lo que... ¿Dos horas? Hay off y off, hay off que son como... En general duran una hora, en general pueden durar más. Pero a lo mejor estás una hora que te está diciendo cómo ve el país y ya lo escuchás y es interesante. A mí me da perspectiva. Perfecto, claro. ¿Entendés? No es que todo va a ir... Es una charlita. No es como insumos directos. Encanta. Pero después de repente te hice... No, no voy a decir por si eso va a ser quién es y qué rubro. Pero te da... Bueno, estoy vendiendo, te dice, estoy vendiendo un 20% menos interanual que el año pasado y estoy proyectando vender 25% menos y echar gente. Entonces, eso sí es información que yo, por ejemplo, cuando cuento acá o cuando escribo, te la aporto, ¿entendés? Te digo... Bueno, hay empresarios del sector y no digo quién es, porque no quiere decir qué va, ¿entendés? ¿Qué nivel? Dios mío. Para la G1, ¿dónde anotás? Me recibe esto porque mis amigas siempre me preguntan cómo es el Sofi y nunca se los he explicado. Pero viste, pero pará... Hoy me están tomando vino. Pero pará, un poco cuando te lo pregunté y miraste como diciendo, es obvio, es obvio. Y yo te digo que, ¿no estás novio, Lofi? No, no, todo el mundo me pregunta. ¿Te dice esta cara? No, no, pero como... No, debe ser que siento que cada vez que la quiero explicar no puedo. No, ahora es clarísimo. Las seis días no te castigues. ¿Dónde lo anotás? Ah, eso es un temón. Porque en general, antes se anotaba, ibas más con libretita y anotabas todo. Pero eso también expulsa un poco al que está hablando. Porque a veces vos estás como tiki, 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 tiki. Es como en el psicólogo. Viste cuando el psicólogo de golpe no anota nada y no digo nada interesante. Entonces mi mamá ya sé cómo. Bueno, exacto. Es como cuando anotás, decís, ¿qué estás anotando? Claro, ojo con eso. No anotes eso. Ojo porque eso prefiero que no se sepa. Entonces no anoto nada y salgo y acá en el celular me pongo como palabras, 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 palabras. Y después en algún momento lo bajo. Ay, qué jugada. 11, 22, 44, 65, 42, arroba, guión, bajo, paraíso, fiscal. Hoy, las fiscalas. Tenemos la cena interanual. Un off. ¿El verdadero? El verdadero. El verdadero. Venga, chiquipari. El off tiene mucho viboreo. Hoy nos vamos a juntar por primera vez. Full vibora. Los cuatro a comer empanaditas. ¿Ya las hiciste? Sí. No, no las hice. Tengo todo. ¿Hiciste el relleno? No, no, tengo todo, tengo todo. Las voy a hacer ahora cuando llegue. Hoy arrancás. Venga, chiquipari. Me dicen que no llegó la invitación, los chicos. No, no, no. Ya sabía, hijo. Les voy a poner, le dije a Nacho, les voy a poner un espejo ahí como los de la salida de los garages para empezar a verlos directamente. Cuando estacen. Como los presos. No, este es solo de conductores para afianzarnos. Sí. El próximo va a ser de todo el equipo. Ellos se van de viaje. No, porque ellos se van de viaje a Miami. O sea, no tienen cara. Estás muteado. Pobre el auto que no se va de viaje. O sea, te auto-muteás, o sea, te auto-offías. La auto. Dame tu off, Diego. No, no, también, o sea, como los grupos. O sea, nosotros no estamos en los grupos tampoco. Ah, bueno, pero eso es proyección. A mí eso me parece que está mal. Sí, a mí también me parece mal. No sabía que estaban. Tienen que estar. ¿Para quién no está en el grupo? No, pasa que hay grupo para todo. Tenés grupo de técnica, grupo de redes sociales. Si metemos a toda la gente en un mismo grupo y hacemos todos los grupos. Pero somos tres gatos locos. Sí, somos dos más hay que sumar, ¿eh? Chito, Diego, Lola. Y Agus, ¿qué pasa? Que no la vi. ¿Quién? Está enferma. Sí, sí, porque esta semana estaba como... Agus estaba re enferma. Chicos, a veces estaba sentida mal. Son tres, cuatro personas más. No le hacen mal a nadie. Hoy solo plan escenal, ¿ustedes? Sí, sí. Hay un stripper que irá después, pero no nada. No, porque es preferiado capaz salir. No, no. Bueno, yo por ahí después salgo. No, 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 no. Yo quiero llevar el postre. Estábamos viendo qué llevar. Yo tengo, perdón, salames, bondiolas. También. Sí, sí, sí. Sí o sí, charcuterie. Tengo muchas charcuteries. Muchas charcuteries. Tengo fuertes. Sí, fuertes, mi favorito. Ay, fuertes. Que le encuentro... Unos saludos a mis amigos de Paladini. Ay, sí. Me regalan. Ay, qué bien. Qué arriba. Bastarinos. Que sean nuestros amigos también. ¿Podemos? Horario de la juntada. ¿Quieren picarlas por semana? Sí. Sí. Horario de la juntada. Yo, cuanto más... O sea, no se junten a las ocho. No. ¿A cuánto venís vos? Yo creo que puedo llegar nueve y media, entre nueve y media y diez. Y a las nueve. Claro. A las nueve. No me voy a poner las emparas. Me parece muy bien. No. No importa. Pero vos entonces llevo para la picadita. Por favor. Sí, por eso no. Y a eso que estamos haciendo de contar cómo es la entrada es lo que quiero hablar de eso. ¿Qué se lleva cuando te juntás con amigos? Porque ahora hay muchos videos, vieron, que se hacen virales como, soy Fernando, traje... Uy, son todas marcas, pero tipo... Facturas. Facturas. Traje... Fuet. Fuet. Ay, qué bien lo que me tocaría a mí. Traje... El postre es re difícil. Yo no te puedo ayudar, Fernando. Un frigorífico. No, no. Como cosas. Un frigorífico. Sí. Carice. ¿Qué se lleva de dulce a una juntada? Lo que te gusta comer a vos. Para mí es muy helado. Para vos no dije helado, pero Fernando me miró con una cara y me dijo algo muy tremendo. No es suficientemente dulce. Ah, ahora mí... No, el helado es como que no me importó. Ok. Se ve helado. Despersonalizado, despersonalizado. En esta época del año no sé si me gusta tanto el helado. No, me encanta. A mí me gusta mucho. Es buenísimo el helado, pero... No sé, ¿qué puede ser de postre? Para mí, para las empanadas, el postre es un flan con dulce y crema, pero es más difícil. A ver, me gusta. Sí, ¿eh? Me la complicaste un poquito. Es difícil. No es para que lo hagas. No le gusta a Tania, aparte. No me pongas... ¿No te gusta? Yo no como postre. ¿Pero de qué país sos? Tienen que saber que no como... Tania Weatherstone. Tenés razón. No me gustan los postres, solo el helado, por eso te... Y no como dulce, entonces a mí no me interpela, por eso es terrible. Sí, llevar la tarta de Maru Botana es la idea principal, porque es como mi chugou. Yo comparto con Tanita. Eso es un cumpleaños. Pero puedo llevar un lemon pie de Maru, sino que es muy rico. Otro cumpleaños. No, bueno. No, es un cumpleaños, es una cosa. Igual vas a lo de Maru y lo resolvés. La otra es porque somos poquitos cuadrados. O sea, la otra es... Yo hago mucho esto, llevo cuadrados de cosas. Entonces metés tipo una... Picada dulce. Claro, picada dulce. Lo hago mucho cuando voy a llevar postre a una cena. Sí. Metés una chocolate bomba, una más acidona, una... ¿Qué es una más acidona? Ácida, más frutos rojos, más lemon pie. A mí me gusta mucho el ácido. A mí también. Me gusta mezclar chocate amargo con cosas ácidas. La gente que lleva tipo bolosinas, que lleva maní. Re, tengo una amiga y está buenísimo. Bueno, justamente el 11, 22, 44, 65, 42, contame qué llevas de postre cuando vas... Porque a mí, tengo una historia que es graciosa, de chico, viste que hay frases que te quedan marcados. Y en mi casa, mi mamá era, nunca se va a la casa de alguien con las manos vacías. Es verdad. Así, trácate, 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 trácate. Qué tensiones. Y una vez, yo tenía, viste, cuando te empezás a quedar solo por primera vez, yo todos los veranos me instalaba en Cañuelas. Y una vez mi mamá tuvo que venir a Capital. Y era como un country muy grande. Y me dice, hoy almorzás en lo de Gaby. Que era una amiga de ella que vivía ahí. Perfecto. Entonces yo, todo el country, cada zona, tenía como un restaurante central. El de fútbol, el de los dormis, el de cosas. Entonces voy al de los dormis, que era donde vivíamos, para ir al almuerzo. El almuerzo, que era un almuerzo de un martes de verano. Claro. Sí, sí, así nomás. A un nene de 11 años. 11 años. Era porque nadie te podía cuidar. Exactamente, para que no comiera solo. Entonces, como no se va a la casa de nadie con las manos vacías, pasé por la confitería, dormí y llevé. Voy a ver la heladera y llevo una torta para 25 personas. Ay, digo Fernández un poquito. Era como tipo la que trajo Noli de Baru para los otros cuatro. Pero tipo, y llegué y la mamá me mira y dice, ay, yo hice panchos. Y yo fui como, ay, me fui de escala. Igual me suele pasar irme de escala, ¿viste? Está bien, muy fácil. La tortita nos enseñó mi mamá. Pero sí, literalmente. No, no se lo quería llevar. Traje mallas finas y tortitas. Era más grande. Ay, qué rico la masa fina. No me gusta. La masa seca no me gusta. No me gusta nada. Soy feliz. No, sí, me gusta. El helado. El helado. Carne al horno con papa. Soy así como basado. No, yo también. Yo soy muy de, no, más de salado que el de un salado. Está Benjamadeo acá. Yo entré y la Benjamadeo. No. Me morí cuando entré. Tocate algo, querés, chiquito. Es que esta hora es que se quedó. Limita, dime. No vino ayer. Ah, no, está la Handicam. Ponete que te ponchamos, te ponchamos. Es igual. Ah, eso te ve. Está Benjamadeo. Arroba Benjamadeo, ¿qué? Te quitaste, sigo en Instagram. Te quitaste. Muchas gracias. Estás apagado, pero te cagaron el chiste. Bueno, no importa. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo que fingir que nos conocemos? No. No nos presentaron. Mi nombre es... Porque soy el tiende de la tarde. Hay un impostor. Comumente estoy de la tarde. Perfecto. Con el señor Miguel Granados a las 10 y después con... ¿Cuál es tu rol, querido? Yo soy asistente técnico. O sea, estoy haciendo de AUS hoy. Perfecto. Que la pases muy lindo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué sos de llevar a las juntadas? Me gusta mucho hacer ensaladas. Y es tipo... ¡Ah! ¡Panada! Una ensalada. Si no hago el asado, que me gusta hacer asado, hago una ensaladita rusa. Tranqui, Tania. ¡Oh, qué miedo! Tranqui, Tania. Tania, tranqui. Leí la Tania. Tranquila. ¡No, una pregunta! Si no, no te voy acá nomás. A ver si me caigo de vuelta. No, tenés cuidado, Tania. ¿Viste cómo se cayó el otro día? Lo vi. No, lo escuché, pero no lo vi. Estaba corriendo. Es esta cartera de mierda. No, no, no. No te van a robar, hija. Dame que te la... ¿Por qué pones ahí? ¿Qué haces con la cartera? No te distraigas. Vos quedate tranquilo. ¿Qué ensalada es? ¿Cuál es tu especialidad? Me gustan ensaladas rusas, tipo papa, huevo. Con arveja, sin arveja. Ay, es un dilema ese. ¿Vos por qué camino vas? No, yo sin. No, ¿cómo sin? Me gusta con, pero suele ser zanahoria, papa, huevo. Claro, zanahoria, papa, huevo. Sí, y mayonesa. Pero un verdecito. Si hay un perejil, ¿qué es que está bueno? Eso está bueno. La aceituna le da un... No, no sabes. Le da emoción. Pero la ensalada rusas es más rica el otro día. Hay que hacerla un día antes. Siempre. A mí me dejó de gustar la mayonesa. No, ¿saben cuál es una fruta muy noble en general? Las alcaparras. Sí. Las hacen bien a todas. Yo soy una vieja puta. Las hacen bien a todas. Sí, es de vieja puta. Entonces, vamos a usar las alcaparras. Las odio. Y comí una ensalada buenísima en Mendoza. Sí. En la vermutería. No sé si lo conocen, pero vayan, por Dios mío. Que era hoja de remolacha, era granada y zapallo. Bolas así de zapallo. Felicia. No, no sabes lo que era. Cautia. Sí. Yo la ensalada que le contaba ayer a Betu que comía ahora en Uruguay. Tenía granada. Tenía granada. Y no, ojo, pará. Queso de cabra y cascos de membrillo. Nena. No, bueno, eso es muy rico. Muy rico. Me encantan esas cosas. Pero parás que viene la granada también. Volvamos a que la gente nos cuente al 11, 22, 44, 65, 42. ¿Qué les gusta llevar a la juntada? Si son anfitriones, si es el asado, si hay un postre que hace. A mí la alcaparra no me gusta. No te gusta. La parece muy invasiva cuando la muerdo. Es fuerte. Es bueno saberlo. Porque yo hago una salsa con las alcaparras para las empanadas. Pero volvamos a hacer una cinta. Ah, me encanta. Vuelve a hacer el salte de tomate en la empanada. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien me hace! Tiene el limón todo. Una amiga... Me encanta. ¡Ay, qué rico! Una amiga saca los... Muy gracioso. El domingo fui a comer con ella y comimos. Hizo ravioles para algunos amigos. ¿Caseros? No, para un poco. Pero la salsa así. La salsa así con alcaparras. Pero el raviol, si ya es de fábrica de pasta, es casero para mí. Es casero. Sí. Para mí también ya está. Es un casero. Es un casero. Es un casero. Y cuando terminamos, porque ella es como la mamá del grupo. Bueno, ¿quién quiere más? Hizo una salsa así. Y cuando terminó, nadie había llevado postre, pero llevamos vino. Y estábamos todos así. Yo no como postre, entonces no me interpela. Y de golpe hizo algo muy espectacular. ¿Sabés esos chocolates gigantes que compras como... El paquete. Sí. Le agarra y se pone la mente. Lo abre. ¿Y qué hizo? Con un cuchillo sin punta. Tac, tac, tac. Todos los cuadraditos perfectos para que nadie los toquetearan y los agarraran. ¿Entendés? Una toque. Una toque. Buen toque. Y era de a un cuadradito, comiendo sin parar el... Ese era el postre. Es como un castorcito. Como un mapache. Pero yo digo, dejá, boluda, que alguien por ahí se quiere comer la mitad del chocolate, viste, que lo cortás así, te lo comés. No, yo le gustaba cuadraditos. No, yo le gustaba cuadraditos. Porque el postre es así. Lo que... Se regorda. Lo que garpa mucho de postre, que pasa que tenía esa temporada, cuando la frutilla está barata, que vieron que para mí la frutilla es una delicia sin igual. Frutilla con cualquier cosa. Claro. Y te compras cualquier pote de esos cosas de chocolate que se derriten. Sí. Miquelando 30 segundos. No me gusta. Pones eso y... No te gusta eso. Muy feliz. Esa que otra cosa que una. ¿Qué cosa? Aparte de... Ay, qué más. También cuando tiré un producto así, ¿me traes un chocolate de esos? Suizos. Sí, ¿qué haces así? Siento que son importados que están ahí. No. ¿Viste que tú no tiras? No, el de la marca nacional. Sí, el de la... ¿Viste? Como ahí no pasaron. Es que huela. Ahora me traje uno de Bariloche. Me traje uno de Patagonia. Yo también. La cara. ¿Estás pintando vos, boluda? Claro. Yo también. Se vio. Se vio. Yo también. Yo soy tan cornuda que hasta sé qué disco voy a poner, ¿entendés? Ay, no. Yo soy muy cornuda. Vamos a ser novias. Vamos, te amo, Noli. No sé, no sé, Tania. Más adelante. Estoy sin compromisos en este momento. Suena así. ¿Sabés qué quiero? Me empieces a poner Mario Luis. ¿Lo viste Mario Luis diciendo? ¿Qué es Mario Luis? Un gordo santafesino delicioso. Es de verdad. Es el mejor vivo. Para si vos invitás a alguien a comer. ¿Este es Mario Luis? Sí. Si vos invitás a alguien a comer, vos no haces la comida como con nosotros. ¿Qué te gusta que yo den de postre? Está bien la pregunta. Porque cita, si vos invitás. No, no, no. Yo en citas no cocino. No. Bueno, Noelia. Salvo que es una persona que estoy saliendo. Pero si yo en citas, tipo, bueno. No, claro. Yo siempre me veo después de comer. No, claro, por supuesto. Vino, porro. Sí, pinta. Si no, bueno. Bueno, perfecto. Caen con un postre. Y después. Qué ordinaria. Y salía del cuarto, no le haces. Ah, chicos, yo tengo en bata desnuda. ¿Te comiste, mi amor? Joder. Joder, si estoy en bata desnuda. No, no me molesta. Para nada. Viste esa gente que, tipo, muy del gimnasio también, pero como que está en bata y se sienta como así, tipo, tipo, como si no, Lee te recibe así, como... Ay, sí, 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 sí. No, no, voy a estar vestida, chicos. Mi plan es estar vestida. Pero si no hay testículos, estás más relajado. Pero el tema de los testículos, todo se sabe. Bueno, pero que se vea la cachufla tampoco. No, tampoco. Pero es que no cuelga nada ahí. Pero no cuelga. En lo mejor de los casos. No sé. Es el mejor de los casos. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué hora es? No puede ser. Che, tenemos audios. A ver. Sí. Primer audio. Buen día, ficalas. Hola, buen día. Hoy son los más. Me hacen reír mucho por ser este horario matador. Sí. En el cual todos estamos felices porque es un mier... Un viernes. Sí, mi amor, vas a lograrlo. No podés. A mí me gusta mucho el dulce, pero soy muy buena anfitriona. O me gusta hacerlo cuando vienen a mi casa, mis amigas y eso. Y entonces trato como de hacer medio lo que decía la geuna. Picadita de dulces. Porque nunca sé bien qué les gusta a cada una. Entonces, como pequeños postrecitos y medio que se eligen o de última se comparten. Así que nada, siempre funciona. ¿Sabés qué queda muy bien? Cualquier fruta ácida con un dulce, con dulce de leche. O cualquier dulce con un queso también, ¿eh? Ojo. Cualquier dulce. El otro día paramos en la ruta y me... Es muy argentino también. Sé un queso dulce. Para empanadas es bárbaro. Sé un queso dulce que es un lugar... Y una nuez al rado como bien... Yo siempre lo cornudizo todo. Ay, sí, ¿no? Le pongo la tira de miel. Claro. Claro, todas esas cosas. No, no, no. Tira de miel no. Esa miel es la que compras ahí. La que compras ahí de las abejas. Esta es la dieta que está ahí. La tirás ahí. Siempre le hago a la chacha, ¿viste? No, yo ya lo que es de entrada y comía yo ya lo tengo recubierto. Y tengo vino también. Bien. Yo un jean tónic te tomo. ¿Qué? Yo te llevo el jean, si querés. Yo llevo, si no. Sí, bueno, compro tónica. Sí, compro tónica. Ay, qué corredas que somos. Charla de damas estamos teniendo. Disculpe. Es que me gusta porque hoy muchos van a tener juntas, seguro. Porque hoy es la previa del fin. Tenemos más audio, así que mándennos. Nada más rico que un queso dulce para el ponte. Sí. Está muy bien. Pasas que tiene que ser rico el queso y rico el dulce. Yo tengo, tengo, tengo. Sí, obvio. Tengo uno muy rico. ¿Pero qué queso? Mi mamá me hace... Tipo cremoso. Tipo cremoso. Eso que te dan como con queso mar del plata no me gusta. El dambo, ¿no? A mí me da igual. A mí me da igual. A mí no me da igual. Cualquier queso que esté bien, que no sea tipo muy invasivo. Igual, hace poco vi en TikTok que uno hacía roquefort con un dulce que no me acuerdo cuál era, que quedaba muy bien. Cayote, algo de eso. Y cayote riquísimo. Cayote riquísimo. Ah, tengo un cayote, lo voy a llevar. Qué bien lo que nos va a pasar hoy. Qué alegría. A mí esas mezclas me encantan. 11, 22, 44, 6, 5, 4, a mí podría estar hablando de comida todo el día entero. Si te gusta lo dulce, si te gusta lo salado, si lo otro, si viene. Mándanos audio, contanos cuál es tu postre ideal. Y también, para mí una cosa que está buenísima, que tiene que ver con las costumbres de cada hogar. Viste, como que hay casas que, no sé, el postre es tal cosa. Ay, sí, tal cual, ¿viste? Viste que así, no sé, en mi casa, bueno, era siempre pizza y helado. Era como, si había pizza y helado, era como ese día, ¿viste? El domingo a la noche. El domingo a la noche era pizza. Viste que hay familias que tienen el asado, lo que sea, o los que hacen esta torta que con galletita de agua. Ah, riquísima, cuando usan leche y galletita de agua. No se hace más tanto. No. ¿Cómo se llama? En mi casa es la Quaker. La Quaker. Turrón alemán se llama también. Turrón alemán. Es mi torta favorita. ¿Es riquísima? Es riquísima. ¿Por qué tu torta favorita es el turrón alemán? Lautaro. Ah, y como Wedeltoff, que es alemán. Kermen. Ah, Kermen. Dios. Kermen. Frances. Buah. Para un poquito. Para un poquito. Para un poquito. Para un poquito. Ubícalo, Fernando. Ubícalo. Colaje. Colaje, ¿no? Ubícalo. Ubícalo un poquitito que Taña te va a agarrar. Te vas a ver como así vas a quedar. Ahora tenés competencia. Llegó Benjamadeo, ¿sabes qué? Sí. Te estás preguntando. De repente Taña ya, chicos, le invité a Benja. El otro día Benja Real contó en los premios de Olya, en los pequeñitos de Olya, que le había dado un edema de glotis. No podía eructar. Si no me digas eso, me da mucho miedo. Ah, no, qué feo. Es mi miedo máximo. ¿En dónde le pasó? No sé dónde, pero le pasó en la vida real. Sí. Y de hecho, porque estaba haciendo una competencia para que haga los eructos. Los eructos, sí. Y decía que no podía por eso. Ay, Dios, qué feo. Me dio mucha impresión. Qué miedo. No, me muero. Bueno, pará. Como que estuvo mal, por eso. En mi casa queso y dulce, quiero decir eso, porque me distraje con tantos varones. Sí. En mi casa queso y dulce. Y mi mamá se me pone el pote y empieza, ay, Dios, hay algo que hacen las... o mi mamá. Que pone el queso y dulce, cinco personas. Al mismo tiempo que pone el queso y dulce dice, no puede ser como cortan el queso, todo desprolijo el queso y empieza a marcar cómo hay que cortar el queso. O lo cortás vos o me dejas vivir. Claro. Claro, Lesslie B. O te corta ella y empieza, tú, y te lo das entre los dos dedos. Ah. Ay, qué asco. Sí. ¿Entendés no quiere el queso? Sí, sí, sí. O con el cuchillo que es casi un intento de homicidio. No. Ubico. Ubico perfectamente. Señora. El otro universo que entra, y quiero que manden los audios también, es... Aparte el queso se queda muy mal nociado, queda que la huella incluso. La huella. Fueron es una galletita. Ponele que hoy nosotros quedamos los cuatro hace tres meses más o menos. Creo que del segundo día del programa pusimos esta fecha de encuentro. Era como una apuesta, una inversión de pozos más o menos. Sí, una expresión de deseo. No sabíamos si esto iba a llegar hasta acá. Ponele que hoy estamos así, de repente, timbre, bajás, y estoy con Pablo. ¿Te imaginas? ¿Con Turtu? Sí, boluda. La gente que cae a las juntadas como... Ah, no. Tengo una amiga. Igual el escopado. Igual el escopado va a estar bueno. No, con Pablo sería divertido. Pero, ¿entiendes lo que digo? No, sí, sí, sí. Porque uno quiere vivorear. Y uno no es como... O sea, vos no vas a decir ciertas cosas si está tu pareja. No porque vas a decir algo... No sos igual, Quisimo. No sos igual. No sos igual. Nadie es igual. Sí, entiendo. No, igual no lo pienso en mí. Lo pienso como que sería incómodo para ustedes. Pero pasa mucho que la gente de repente... Che, ¿y cómo le decís que...? No, pero no entendiste que no era... Yo tengo una amiga que hacía eso, pero al principio de los 30, que nos juntamos todo el tiempo sin parar, y cada vez que tenía un novio nuevo, lo traía a la vivoreada. No. Era como... Hola, Juan Cruz. Rarísimo. Vivorea y después te vas a culear. Es lo más lindo del mundo. Pero aparte es rarísimo. Claro, nosotros estaríamos como... ¿Boludo? No, porque no sé qué es. Cosa del Audi. No, porque el Audi en realidad está... Es un chiste. Tania no es tan puta. Como tiempo aclarando esas cosas. Que aparte no es verdad. Claro. Ni una cosa, ni la otra. No, pero perdí. Perdón. Si hay alguien externo y pareja, siempre hay cosas por las cuales uno queda mal y tenés que aclarar. Sí, sí, sí. No, Tania, eso te pasa a vos. Vos tenés todos los números puestos. Vos no llegó a nadie a ningún lado. Tienen que aclarar mucho. Vuelve al auto, se sienta a Tania y dice, ay, qué linda la pasamos, Gordi, ¿no? Es la discusión en silencio que sí vos. La discusión en silencio. Che, Gordi, yo lo que te quería decir, eso que dijo Noli, en realidad... Fue un chiste. Fue un chiste. Cuento lo que creo que sirve y exagero. Claro. Es por el show. Es un programa. Claro. Es ficción. Es un programa de cuatro periodistas y así llega Noti Olga. Ay, ¿qué ha metido eso? No estaba preparada. Ay, perdón, pensé que estaban todos relistos. Qué bien. Yo aparte ya me siento durante todo el día un periodista que busca la información. Ahora quiero un off. Es que estás re informado. Quiero un off. Quiero un off. Esto, por ejemplo, ayer, y dije, de esto vamos a hablar. Condenaron al exgobernador José Alperovich a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su sobrina y lo dejaron preso desde el estrado del tribunal. Lo decidió el juez Juan Ramos Padilla. Anoche lo condenó a 16 años de prisión por el delito de abuso sexual en perjuicio de su sobrina segunda y exsecretaria. Después de la condena quedó preso. Desde los estrados lo llevaron, lo llevó un comisario de tribunales y lo van a trasladar a una cárcel federal. Lo voy a emplear ahora con tribunales. Tucumán, ¿no? No, no. Todo esto pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero él no es el exgobernador de... Sí, pero los hechos... Ahora cuando terminemos te cuento todo. ¿Tiene un doble clic? No, eso tiene doble clic. Me encanta. Tiene miles de clics. Tiene muchos clics. Sí, sí, sí. Ley bases. El gobierno presiona por las privatizaciones, pero las tensiones internas de la UCR complican la negociación. Hay un tema acá. Lo vamos a tratar de explicar fácil hongo. La ley base se aprobó hoy y el paquete fiscal le bajaron impuestos a las ganancias y le bajaron bienes personales. Sí. Vos, la ley base se aplicó con reformas que fueron acuerdos con, por ejemplo, el radicalismo. Entonces, por ejemplo, el radicalismo en un momento dijo con aerolíneas, no. Aerolíneas argentinas, nosotros no avalamos que se privatice. Entonces, el gobierno acuerda eso con ellos, pero ahora en diputados dice, ah, pero ahora sí quiero que vuelva a la lista de privatizables. Entonces, ahí se abre una enorme discusión que es, si vos haces un acuerdo político en el Senado con una facción política, vos no podés desentenderte de ese acuerdo en diputados. Eso es lo que está pasando ahora, que es que, ok, charlemos para que, sobre todo la parte del paquete fiscal, que es la que interesa a todo el mundo, se repare y vuelva a su estado original, pero no las cosas que habíamos acordado que se sacaban. Bueno, esa es ahora la pregunta, es lo que está empiojando un poquito esto. Igual va a ser la semana que viene la sesión. Esto lo contaste el viernes, que iba a empezar a pasar esto. Es que es ridículo. Yo realmente cuando lo vi dije, no puede ser. Cuando uno dice que en el Congreso, votás una cosa y después... Acordamos bajar algo. Porque una cosa es, por ejemplo, ganancias y bienes personales no es algo. Eso es algo que se pudrió. O sea, pasó en la sesión. Digamos, no llegaron, pasó algo y se cayó entero. Pero es un quilombo eso enorme. Pero esto es algo que ellos, para lograr la aprobación de la ley de bases, habían hecho acuerdos políticos con algunos senadores. Acuerdos, digo, no tiene nada de malo esto. Es como, nosotros te la aprobamos, pero para esto, 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 no. ¿Y solo Aerolíneas o también RTA? No, son las tres que estaban. Ah, cuando hiciste Aerolíneas, RTA, Correo y Aerolíneas. Son esas tres. Eran las tres que habían acordado eso y que ellos ahora quieren volver a poner en la lista de privatizadores. Perfecto. Seguimos. El dólar libre marcó un nuevo récord. El dólar libre ganó 25... Ganó. Vamos a ver cómo decimos eso. Avanzó 25 pesos. O sea, un 1.9% ayer. Subió a 1.305 para la venta. Es un nuevo máximo. Atención con esto. ¿Por qué? Porque se supone que con la ley base era toda una descompresión sobre el dólar. Está viendo, lo digo ahora, no están los títulos, pero lo digo ahora, está viendo un cachengue grande con lo de Sturzenegger. ¿Por qué? Yo les dije que Sturzenegger le genera como una inquietud a Caputo. Se generan inquietudes que absorbe este señor. ¿Por qué? Vos tenés la jefatura de gabinete, tenés el Ministerio de Economía y en el medio Milei decide... Tenemos los audios de Milei, así los ponemos. Que ayer Milei dio una entrevista muy larga con Johnny Viale y una de las cuestiones que le preguntaron es qué pasa con Sturzenegger. Pues yo ayer en los títulos dije, hoy se junta Milei con Sturzenegger, tienen que definir qué va a pasar. No se juntaron al final y hay como mucho hermetismo con eso. Porque estaban un off con vos. No, pero viene habiendo mucha tensión con ese tema porque es como Sturzenegger quiere tal cosa, Milei no, digamos, Milei no, el gobierno dice, ok, te damos un ministerio, pero Caputo dice, mirá, me haces ruido si vos te quedás con áreas que son mías. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer ruido sobre para quién es el Ministro de Economía, Milei o Sturzenegger. Entonces uno dice, no, yo soy el Ministro de la Desregulación del Estado, que es Sturzenegger, y el otro es el Ministro de la Economía, de la Macroeconomía, de la Economía Real. Está generando un poquito de ruido y después lo que les vengo diciendo que es el tema ese famoso de salir del cepo. Eso cada vez va, si no salen del cepo, se presiona el dólar porque la gente cree que el dólar está barato. Ok. Avanzamos. Próximo. Diputados de Unión... Es Unión por la Patria. Perfecto. Denunciaron el operativo de seguridad en el Congreso y Bullrich los cruzó. El bloque de diputados de Unión por la Patria denunció penalmente, esto es lo que Ibi preguntaba el otro día cuando me decía, pero acá no hubo ilegalidades en los métodos de detención, en el operativo de seguridad. Sí, lo escuché. Que yo lo que decía es, bueno, eso tendría que determinarlo la justicia si es que alguien hace una denuncia. Bueno, esa denuncia la acaba de hacer Unión por la Patria, no significa que vaya a pasar algo, ni que sí ni que no, pero efectivamente hicieron una denuncia. Germán Martínez, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, dijo, esto demuestra el desprecio del presidente con el Congreso y la división de poderes. Es un claro ejemplo de que Milei y Bullrich han desatado un claro plan represivo en la Argentina, que terminó con muchos detenidos. Otro dato que para mí es muy importante, liberaron a otros 11 detenidos, quedan solo 5 que les pusieron en prisión preventiva, ahí es porque encontraron elementos serios que participaron de los disturbios. A las 4 de una marcha. Pero es importante eso, que cuando venimos hablando, de hecho el fiscal apeló, yo les he contado ayer, apeló para que vuelvan a detenerlos. No se resolvió eso todavía, pero no creo que profere. Bien, próxima. La exdiputada Elisa Lilita Carrió adelantó que será candidata en las próximas elecciones legislativas por la coalición cívica ARI. Ay, la quiero aplaudir. Va a Lilita. Igual yo le digo a Lilita, está ayer di una entrevista, hoy iba a dar otra y una dos voces. ¿Cuándo la tenés vos a Lilita? Ella viene bastante con nosotras, pero es como cuando reaparece, viste, a ella no le gusta hacer muchas notas, entonces reaparece una vez que a tanto, elige cuatro o cinco. Ahora en TN va a ir a dos voces, que está bien. Supongo que en la siguiente ronda vendrá con nosotras. Preguntar si le llegó su sticker de estoy de novia, que es el favorito. El Twitter que pusieron mío, el Twitter. ¿El Twitter? Pusieron un Twitter, allá en mi cara, mirando la foto de Pablo y la cara de Lilita al lado diciendo estoy de novia. Ay, es muy bueno. Y con el sticker del mundo. Ay, no, no, no. Es muy bueno. Pará, ¿y qué va a ser? No, ella dice que, está muy buena la lectura que ella hace como de Millet, ahora estos días va a hablar, es interesante, ella siempre cuando hace los diagnósticos de algunas realidades, es muy lúcida. Ella describe todo el mundo de Millet y dice, en este momento de la República siento que tengo que volver a ser candidata, así que voy a ser candidata. ¿Pero con qué partido? Para cuidarla. Con la política cívica. Ah, como siempre. Sí, claro. ¿Tiene un blog o qué? Dijo que a Macri tampoco le interesaba la República, pero que como ella estaba en esa alianza, con eso la contenía. Bien. Próxima. Anunciaron un paro de subtes para hoy por la suspensión de un dirigente sindical. El gremio que representa esto les interesa a todos porque como dijo Tanita, son solo dos días hábiles, en uno de esos tenés paro de subtes. El gremio que representa a los trabajadores del subtes en la ciudad anunció un paro para hoy, miércoles 19 de junio, va a ser de forma escalonada en las distintas líneas entre las 5 y las 9 de la tarde-noche. O sea, digo, es la vuelta de un día que empieza un fin de largo para que se preparen los que tengan que usar el subte. Están todas las líneas involucradas. Perfecto. Tenemos última. Fade será el encargado de animar la ceremonia de apertura en la previa de Argentina-Canadá. Ni tú, ni... ¿Es ella? Yo no sé ni quién es. ¡Qué trono! Me encantaría. Lo anunciaron. Aunque eres azúcar amargo. ¡Ey, amor! Un saludo muy especial de parte de Fercho. Ahí está. Es moderno. Quiero compartirles una noticia muy espectacular. Fue muy de ataque, papi. Y es que Fercho va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América, amor. Ah, ah. La que belleza, amor. Entonces, para toda la gente que sigue mi música y que de pronto no va a estar en el estadio, los quiero invitar a que digan todo el show a través de la red de la Copa América, arroba Copa América, y que no se pierdan ese show porque va a estar una simbamos de... Una belleza. Y vamos a pasar muy buen humor para la gente que verá en el estadio el partido que devuelve a la Argentina. Ahora, perdón. ¿El chat me puede... ¿Alguien conocía? Yo no tengo ni idea. Yo no conocía a Faye. Chicos, gracias a los amigos del chat. Este es en el mercho escuchando a Fercho. ¡Ah! ¿Eso no es Fercho? Hoy voy a salir pero encima de su pecho. ¿No es? En el chat me miente. A ver, viejito, tenés un hit para poner el 5 segundos. Decía Fercho ahí. Es el novio de Karol G. Usemos internet. O no, no sé. Es el novio de Amo. ¿Quién toca el novio de Karol G? No es el que canta lo del mercho, es la referencia que hace el que canta. ¿Pero se llama Faye? ¿O se llama Lil K? Sí, sí, sí. Él es el que va en el mercho escuchando a Fercho, que es a Faye. Pero ese es Fercho. ¿Y Faye quién es? Faye es Fercho. Fercho soy yo. Bueno, que se ponga de acuerdo, ¿por qué no se entiende? Fercho soy yo. Todos somos Ferchulín. Ferchulín. Paíso fiscal en el mercho. ¿Pero cómo se percibe? No entiendo. ¿Qué tiene de las piernas? Es un bostezau como Bad Bunny. ¿What? El bostezau. Bueno, no, sí, respecta. Ay, lo amo. Yo también. Ay, Dios, Bad Bunny. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Se levanta temprano. ¡Garaño directamente! Sí, me ha lo que va a trompar. Vamos a... Vamos a desarrollar la condena de esta de Alperovich que ayer... Ay, no me puedo reír mientras decís eso. Tremendo, no, bueno, bueno, ya por eso te hago el pase. Gracias. Tremendo, ayer. Yo no sabía que era la sobrina de este chabón. Sí, es la sobrina segunda. Es más satánico aún. O sea, si podía ser más satánico, es más satánico. Es la sobrina segunda, sí. Es la hija de un primo. Que era su secretaria, ¿verdad? Sí. ¡Qué horror! Bueno, la verdad es que la condena de Alperovich fue, no digo sorprendente porque lo fue, pero a la vez se esperaba esto. Yo les había contado el alegato del fiscal que es Andro Abraldes, que es un gran fiscal y que su alegato fue particularmente bueno. A mí me hacía pensar por cómo había sucedido este juicio, por cómo, conociendo al juez también, que lo iban a condenar. Ahora, realmente era difícil de imaginar que le dieran la pena completa que pide el fiscal y sobre todo que lo manden derecho a la cárcel. Eso es rarísimo. Él cumple, y además concedió todo el juez, le dio 16 años de cárcel, de prisión efectiva, hay muchas cosas para contar y también la reparación civil de la víctima. La única vez que declaró, que fue la semana pasada, creo, Alperovic, que estuvo 7 horas, Alperovic va con sus 4 hijos a declarar a todo. Ayer estaba con los 4 hijos. Ella no vive en el, se tuvo que ir del país. Beatriz Rosqués de Alperovic lo miraba por Zoom, ¿se acuerdan de ella? Beatriz Rosqués de Alperovic. No. Fue presidenta provisional del Senado, es una, bueno, muy católicos, muy... ¡Ah! Qué prejuiciosos nosotros. A mí no me la veía. La pollerita un poco corta también. Ellos fueron los, digamos, hasta la llegada de Mansur, fueron durante muchos años, 12 años fue gobernador, pero además, fueron, cuando usamos la palabra caudillo en Argentina, realmente se le aplica mucho a como, a la manera de ejercer el poder que tuvo Alperovic en Tucumán. La víctima, insisto con esto, se anima a hacer la denuncia cuando él pierde el poder y las elecciones. ella era su secretaria y el juez, les voy a leer solo un parrafito, pero porque Hernán Capiolo en su crónica que estaba ahí un periodista de la Nación dice algo que para mí es perfecto, que transmite lo que pasó ahí. El veredicto fue a las 20.10 el juez dijo que por favor nadie hiciera exclamaciones, que nadie, o sea, que estuvo muy bien el juez en cuanto a que fue muy contundente y a la vez fue muy cuidadoso cuando le hacen la condena y le dicen que se lo lleven preso y dice que lo tiene que tratar correctamente, o sea, hay como un cuidado muy grande del juez en las formas y ahí mencionó que lo condenaba como autor de tres cargos de abuso sexual, dos en grado de tentativa y además por otros seis cargos de abuso agravado pues hubo acceso carnal de manera vaginal, anal y oral con partes de su cuerpo, su pene por las tres vías y con los dedos en el primero de los casos. Pero no lo abuchén para que no se sientan mal. Obviamente lo que hubo fue silencio. Es muy impactante la historia de este abuso, la historia de cómo ella se fue animando, cómo en algunos casos, ¿por qué? Porque todo el mundo, había mucha confusión, no sé si vos, pero ayer escuchaba la radio y también pasaba que esto en Tucumán lo están condenando, nunca lo hubieran condenado en Tucumán. Claro, no quiero prejuzgar, pero es una realidad. Entonces la víctima, él todo el tiempo al principio de esta historia intentó llevar el caso de Tucumán. ¿Dónde se investigan los casos donde suceden los hechos? Eso es la... Cuando vos discutís... Como lo de Telma, en Nicaragua. Cuando vos discutís cuál es el lugar, porque en el Código de Brasil permitió que en Brasil la jubren. Pero en Argentina es donde suceden los hechos. Entonces, todo el mundo decía, entonces tiene que ser en Tucumán. Todos sabían que en Tucumán no iba a haber justicia, no iba a haber justicia, no había ninguna posibilidad de que haya justicia. Ahora, los hechos, como ella era su secretaria también en Buenos Aires, cuando ella estuvo en mucha parte de su trabajo en Buenos Aires, cuando ella era senador, los hechos también sucedieron acá y eso le permitió que la causa se radique acá. Y eso, ellos fueron, llevó mucho tiempo, pero fueron consiguiendo estas ratificaciones de distintos tribunales de que, porque él intentó todo lo que pudo que la causa no esté acá, que la causa esté acá y así es que llega a esta condena. A él ayer le dieron las últimas palabras, no las usó, cuando habló y declaró, dijo, esto es solo por plata y por política. Habló siete horas, pero básicamente dijo, acá lo único que hay es un interés político y económico. Y el fiscal y el juez que avala cada una de las cosas que dijo el fiscal, fue describiendo una situación, habló, de la impunidad del poder, habló de que la dinámica de funcionamiento era un hombre hipersexualizado, o sea, que la enloquecía todo el tiempo, que la sometía, que ella estaba, porque cuando uno imagina, bueno, no tuvo elementos para frenar, porque todo lo que hacen es eso, para frenarlo. O sea, en esto están los mensajes de él, hay testigos, obviamente todos los testigos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad de él, los chofer, todos mintieron, también tuvieron denuncias por falso testimonio. Claro, eso también, porque ahora sigue, después del juicio. No, cuando si vos mentís en un juicio oral, tenés denuncia por falso testimonio. ¿Y eso se prueba? No, y después ahí te abren una causa y si vos te ponés una condena, sí, no vas a ir preso. Y el chabón va a la cárcel. Y el chabón ahora va a la cárcel, varias cosas. ¿Por qué va a la cárcel? Él entiende que porque por su condición de una persona poderosa puede correr riesgo de fuga. De hecho, ayer, ¿qué fue lo que pasó? Él habla, o sea, él a las dos de la tarde más o menos, él tenía en el momento sus últimas palabras. lo dejan, o sea, no puede salir, claro, porque la lectura de la sentencia es a las ocho de la noche. Entonces, no lo dejan salir de la sede, claro, de la sede de tribunales que es el principal y queda aislado hasta las ocho que lee y ahí ya estaba todo el operativo para trasladarlo. Se suponía que hubiera seis ahora después, no durmieron a seis, ¿sabes? Pero ahora sabremos esta mañana a dónde lo van a terminar trasladando. Pero el fiscal dijo esto y también lo dijo la vocera de la víctima es, Alperovich no la quería para trabajar con él, la quería para la cama. El concepto es primitivo, manda el señor feudal al gran mandón, no se le discute, se hace lo que quiere. Este juicio es un juicio sobre la impunidad del poder. Ella estaba en un escenario de sometimiento, en una situación de cautividad, se sentía prisionera y estaba a merced del abusador. Es muy importante este juicio. establece un hito en la historia de... Maca precedente también. Exacto, de los abusos sexuales que suceden en el ámbito del poder. Ayer leí un tuit de no me acuerdo qué periodista que decía qué nerviosos deben estar en la matanza. Yo creo que en varios lugares están nerviosos. Yo creo por eso. Pero ni siquiera te hablo de la política, te hablo de la tele, te hablo del deporte. Lo de Fernando Espinosa que lo hablamos también hace un tiempo, que es el otro caso que surgió ahora con denuncia y demás. Y lo hablábamos también de eso. Un caso muy similar con respecto a cuánto se tardó en denunciar para la víctima y por qué tardó en hacerlo. Porque es complicado denunciar también. Porque la justicia es mucho más grave los hechos que él llegó a... Obvio, por eso que también que entra en juego como la relación de poder al margen de la violación. Es que eso deriva en violación. Las estructuras del poder son así, es fatal. Que se hable de eso, de que él la tenía para ejercer eso. Sí, sí, mandar a buscar a la chiquita. Es como... Es que eso... Es como el oso. Es que eso, por eso yo cuando... Como cuando le hiciste una langosta a una vaca. Pero por eso valoro y lo destaque en su momento y lo quiero destacar ahora, no solo que el juez avaló lo que dijo el fiscal, sino el trabajo del fiscal. Porque poner eso en la conversación jurídica no es solo nuestra conversación. No es solo la violación. Es ese agravante ponerlo dentro de su alegato. Porque no es un tipo que te agarra en un lugar con un boliche. Es un tipo que tiene tipo poder. Y pasó lo mismo con Artés, era un tipo grande que tenía poder. Pasó con los de Vélez, eran chicos que en ese momento tenían poder. No importa que no tenga poder sobre nosotros, pero en ese momento estaba ejerciendo poder. Y bueno, eso en otras cosas también. Me parece que en casos como que ni siquiera hay por lo menos lo que sabemos abuso, ni abuso sexual ni nada, también pasa lo mismo. Es como la impunidad del poder y de bueno, yo hago lo que quiero con vos porque yo estoy acá. Exacto. Y en una personalidad muy compleja, a mí me parece muy reparador que esto pase. Obviamente, tres cosas más. Una, él va a apelar a la Cámara de Casación en su derecho. Tiene dos, ¿no? Tienes dos instancias. En realidad, el máximo tribunal penal del país es la Cámara de Casación. Y después la segunda internacional. No, después vas a la Corte Suprema que en general la Corte cuando falla la Cámara no interviene. Es como que lo que se llama 180. Es como que firma que no tiene intervención. Pero todo ese proceso le permite en general a las personas llegar en libertad hasta que termines todas tus apelaciones. En este caso, el juez, entendiendo que él se podía fugar porque tenía los elementos para hacerlo, decide mandarlo a prisión. A él le quedan instancias, insisto con esto, a lo mejor la Cámara de Casación dice, avala el juicio pero no la prisión hasta que termine todas sus apelaciones. Eso se verá. En principio ahora va a ir preso y... Y la familia que me agarró como mucho morbo curiosidad, esto que iban todos juntos. No, es que iban todos juntos y todos sostienen sin ninguna fisura el relato de que es algo económica y política. No sé. Es que por ahí no sé. Hay que ver. A mujer capaz. No, no, la mujer seguro que no porque vos no podés, o sea, vos no se testifican porque no vas a... No podés hablar en contra entonces no tiene sentido. No hay valor en ese testimonio. ¿Querés que veamos el video? Veamos el pedacito. El video de la condena. Los últimos hechos, dos hechos cometidos en grado de tentativa y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal. Ay Dios. Anal y oral. No, es bestial. Al haber introducido partes de su cuerpo, su pene, por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas. Hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9 en todos los casos mediando para su comisión intimidación a uso de una relación de dependencia de poder y de autoridad. Todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión accesorios legales y costas. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal. Artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Él no se mueve en ningún momento. No, no, no. la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Dios. De por bien. La línea 137, la asistencia de acompañamiento para víctimas de violencia familiar y o sexual y asesoramiento para el acceso a la justicia a las 24 horas, los 365 días del año. ¡Fa! Bien. Sí, pero interesante, me parece... Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Yo igual siempre me quedo pensando lo mismo con estos casos que es lo que decías vos recién y también decías vos, Lu, como marca precedente y demás. Ojalá, ojalá marque precedente. Sí, re. Ojalá. O sea, porque yo la verdad me cuesta mucho pensar que alguien que ejerce, tiene acceso al poder y abusa de ese poder y acosa. Primero, muchas veces estoy seguro que en su cabeza no lo están haciendo. Es que yo estoy convencida de que el Perón es muy fuerte ya. Pero, pero, yo estoy convencida de que él cree que sí lo siente. Yo también. Sí, yo también. Estos tipos son un peligro. Bueno, pero eso es lo que digo. Un peligro. Yo digo más allá de lo importante es que se haga justicia. Claro, para eso es... No sé si esta justicia va a ser que los otros Alperovic o los otros que están por ahí dicen, no lo hagan. No, no, pero... Por ahí me toca a mí, no... Y un poco le va a picar. No lo sé. Sí, para mí sí lo hicieron. No lo sé si la estructura de su psiquis les permite como... Para mí no. Para mí no. Pero si el sistema judicial que para eso está... Por eso es tan importante la denuncia. Claro. Eso es lo que... Para mí lo más importante de esto es que abra a las denuncias. Y el fiscal también que hable de situaciones de poder. De poder, claro. Es muy importante eso. Capo el fiscal. Igual fue un viaje muy largo, ¿eh? Para la víctima. No, este río es re muy revictimizante lo que de haber tenido que contar. No, no, pero además porque obviamente fue muy difícil. No fue fácil... No son en términos personales, digo, en términos judiciales la cantidad de obstáculos que se presentaron. ¿Viste la gente que le pasan esas cosas que son tremendas? No sé, ponerle... La otra vez estuvo Emiliano Pinzón en el programa que tiene Parkinson porque ganó el Martín Fierro y toda la bola. Como que te viene como ese golpe y después como vos encima subirte a ir adelante a compartir el mensaje para concientizar. Digo, como siento que a las víctimas tienen este doble trabajo que es primero vivir el hecho traumático y después si vas a denunciar porque te lo pide tu cuerpo, tu dignidad porque no podés vivir sin darle un cauce de justicia o de lo que sea o esperando que esa justicia te traiga algún tipo de alivio. Esperando que eso te traiga cierto alivio. Igual fíjate lo que es la buena y la mala víctima también. El camino enorme que tienen que correr después. Y la diferencia entre la chica esta que denunció Alperovich que es una persona de perfil bajo creo, ¿no? Sí, un infierno igual. Un infierno los dos siempre porque aparte primero que lo que te pasó lo que te hicieron más que lo que te pasó porque no te pasó no es una casualidad exactamente. Y segundo bueno, la cara que tuvo que poner Telma también digo como te tenés que defender siendo víctima la tenés que responder encima tiene un costo gigante Telma le tardó como siete veces el ninguna y todas las bardeadas que le hacen a Telma porque saben quién es porque la conocen de antes y porque ah, que busca fama que qué sé y encima tiene que bancar ese doble que es un crimen terrible. Es un camino así que bueno tremendo lo de ayer tremendo lo de ayer seguimos 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2 ay, ah mira ay perdón me colgué ¿qué pasó? no, Fernando no, es que yo estoy muy fierrero ¿qué pasó? estás fierrerita tú puse mi toto amo literal amo ahí pasó otro acá va a pasar justo un 208 por la calle como el que podés tener vos loquito, loquita porque tenés la oportunidad de financiar hasta 12 millones de pesos para tener tu 208 felín qué lindo es gatino gatuno es tu oportunidad amor entra y conoce más en www.peugeotstore.com.ar peugeot 208 el futuro nos atrae viví la experiencia peugeot autazo autazo y muy fachero muy fachero son facheritos son facheritos y culoncitos son culoncitos sí, re como que te entras ahí como como felino como un gato que hace sí, sí, sí es re van a conocer a mis hijos el aire ha mejorado el ambiente se ha elevado porque ha llegado ella a nuestra mesa bienvenida Sofi Carmona buen día el gusto es mía alto pedo que no te veo desde la fiesta de Olga otra que estaba te estoy filmando te estoy filmando se sintió muy acosado muy abrumado quedó traumado vos aparte estabas con el teteiro ahí servido diosa total voy a comparte que no vestí de una amiga de tu mamá sí la verdad que yo había visto los videos sin sonido y después cuando vio el sonido ella te va enferma sos la columnista te podés calmar hermana porque filmaste vos que entró y lo agarrábamos ubicaste en tu rol no vos estás loca y después te puse viste que yo tengo este celular que tiene como la cámara del otro lado y entonces tipo perposabas con el premio y yo tipo mirate mirate dioso dale va sí yo tipo ay no puedo llorando mamá mamá sí totalmente una cantidad de estímulos ¿cómo andas Sofi? bien muy bien buen día ay que debotera estoy feliz estoy muy bien ¿qué pasa? nos mandamos gracias siempre que la semana corta hay muchos shows estos días que me pones feliz ¿cuántos shows que va? Tania va a ir a ver a Miranda fui ayer a Miranda Tania va a ir teniente se le va a ir no sé la que me estás haciendo laburar Tania cantaría pero no da me podés contestar por favor ya sé que estás al aire me cagó a pedo la geografía no porque es largo pero yo le pedí porque ella me pidió y estaba difícil estaba difícil la gestión me pedí como 50 personas más o menos entonces me llama alguien que está a cargo como todo el evento y me dice escúchame por error me mandan para hoy podrá hoy y ella estaba en un cumple le digo me no creo que pueda pero bueno entonces le contesto y le digo no puede me dice me dirías en qué fechas podría y ella no me contestaba no 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 me reté Fernando no otra pobre te puedo decir primero estaba al aire y segundo lo que me pasó fue que la niñera estaba en mi casa y tenía que buscar a mi hija para 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 y llevar a mi hija al colegio estabas al aire hasta las 4 de la tarde aparte quedaban 40 horas en radio ese día ya no podía ya tenía que pasar a las otras fechas de disponibilidad no me podía contestar y me escribe la niñera y me dice estoy en tu casa tres y media solo esto hago personal tres y media me escribe porque me pongo nerviosa y a las 4 sale mi hija de la escuela y me dice estoy en tu casa me siento mal no voy a ir a buscar a tu hija en la escuela un loco y me voy y ella tenía que dormir en mi casa y llevarla hoy a la escuela y en el medio toda esta conversación y en el medio al aire no voy a dormir siesta disociando vos en el aire pero no pero eso te lo cura un recital de Miranda si te lo digo está fantástico increíble yo amo mucho a Miranda no puedo ser objetiva ¿quién no? todos amamos a Miranda cualquier argentino debiera ir a Miranda Miranda es el pop argentino ese es mi discurso ese es mi lema de las últimas horas ¿sabes quién nos ve mucho? ¿quién? la hija de Juliana nos ve siempre ¿en serio? sí, me contó Juliana el otro día sí, que le escribí para torturarla pobre como siempre para que vengan noches al dente y quiero que vuelvan no, Juliana es todo Juliana es todo Juliana tiene un es bárbara la hija vino a vernos al teatro con ella maquillada en la cama espectacular amo ese tema amo ese tema ponelo después maquillada en la cama de Juliana Gatas Juliana producido por Alex que es un productor chileno que también es artista que es espectacular lo que hace y se nota mucho yo te juro qué drama me encanta están melodramáticas como ah, qué placer ¿sabes cómo se sentía el show de Miranda? como un videoclip en el que sos el protagonista imaginario ustedes hacen videoclips bueno, vos Fer debes hacer debes vivir en un videoclip imaginario yo estoy en un musical en un musical imaginario claro bueno, era muy videoclip imaginario todo no saben lo que era espectacular yo reau videoclips y aparte lo que amo de ellos con todo mi corazón ya sé que no me necesitas hablar de Miranda pero no importa hablemos de todo es que no hay manera no se me ocurre otra banda del pop y más que la banda ellos dos porque ellos dos como que se hicieron cargo del lugar que ocuparon total y todos estos años no me gusta decir reinventarse porque siento como que como que sueltan algo que no funciona no, crecieron o sea cada vez se volvieron mejores son expansivos exactamente sin duda tengo nada que ver con nada que ver con todo con esto que estás diciendo Miranda para mí lo que hizo es defender su posición ellos siempre hicieron pop en un momento donde el pop era muy bastardeado Miranda empieza a mediados del 2001 para que se den una idea pero ellos se mantuvieron y si se ponen a pensar por ejemplo el año pasado cuando lanzaron Hotel Miranda es un disco que reversiona canciones de toda su historia y donde vuelven a defender el material que hicieron hace 20 años que sigue igual de espectacular totalmente ni media canción se oxida bueno y en el nada que ver con nada todo que ver con todo hoy vengo a hablar un poquito de eso de las tendencias musicales y de como los artistas bancan determinadas cuestiones musicales para decir yo quiero llevar esto adelante y quiero que esto la gente lo escuche y lo conozca aunque cueste lo voy a defender hasta la muerte y eso lo digo porque el sábado estuvimos con Lauti y con la gente de Olga acá también en el show de Anita que estuvo dando lo dio en un teatro que es muy chiquito para la calidad de artista que sea Anita es más que Lali en Brasil no sé cómo explicarlo es todo en Brasil es todo es la número uno hay un documental de ella que recomiendo que es buenísimo creo que está en Netflix si es como de una serie tipo de varios espectacular muy buenos episodios si si no lo vi ¿cómo se llama? no sé pero ponés a Anita está muy bueno la verdad y ella se ve la magnitud de alcance que tiene como artista por esto que decía número uno ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de que tocó Madonna? bueno Anita subió con Madonna tiene una canción o sea hay mucho en común y ella lo que hizo el año pasado fue sacar un disco que se llama Funk Generation donde justamente hace música funk ¿en qué idiomas? en los tres idiomas que ella habla a la perfección portugués español e inglés tipo de repente escuchás un bossano en inglés espectacular y Anita entonces lo que trata de hacer con este material es llevar la favela al mundo no pero yo bajé recién igual si no sucedía nos íbamos a morir así que gracias no pero para mí está muy bueno en serio como ella es como que eso dice como yo banco esta música al principio fue muy criticada por hacer música de la favela porque justamente el funk brasilero que no es el funk que nosotros conocemos justamente es música de la favela y ella dijo quiero exportarla al mundo por eso ahora que estoy en el momento más alto de mi carrera en vez de retirarme en vez de seguir haciendo reto en vez de seguir haciendo lo que el mundo quiere escuchar voy a mostrarle al mundo la música de Brasil y bueno tuve la oportunidad de hablar con ella que es una diosa y acá estaba ¿cómo? estuvo acá estuvo acá en Argentina sí y estuvimos con ella al lado así que si quieren les puedo mostrar un poco cómo fue esta conversación aquí en Olga tenemos el lujo de recibir a Anita bienvenida gracias amor un placer estoy súper feliz y como ansiosa creo que va a ser increíble ya en Meet & Greet y tantos fans ya vestidos como va el funk de Brasil la vibra está muy guay Anita sos empresaria sos popstar sos reina del funk brasilero ¿cómo te sentís? ¿soñabas con todo esto o se fue dando? se fue dando en verdad yo cuando era niña soñaba en ser cantante pero no imaginaba que sería algo tan grande como está pasando ahora en mi vida en mi carrera en tantos países en tantos distintos lugares y también en mi país que es como algo muy fenomenal entonces yo no pensaba que sería nada cerca de lo que es pero sí pensaba que sería ya cantante exitosa sos muy fanática de Mariah de Madonna y has tocado con Madonna para más de un millón y medio de personas ¿cómo sientes ser una influencia para el mundo? ay Dios mío cuánto mucha responsabilidad bueno yo tenía ganas sí de enseñar el funk brasileño para mucha gente para que la gente conociera y respetara este ritmo esto fue un trabajo que empezó en Brasil porque ya cuando empecé en Brasil la gente tenía mucho prejuicio con funk creo que el primero reto para mí era hacer con que la gente de mi propio país le gustara funk y ahí después empezar a explotar esto para todos otros países y otras culturas y esto está pasando ahora y estoy súper feliz pensaba que de alguna forma esta es como tu venganza para todos aquellos haters yo no creo mucho en venganza yo a mí no me gusta pensar que un sentimiento malo puede hacerme mover adelante ¿sabes? creo que cuando hago las cosas para sentir bien yo en verdad ni me acuerdo que hay haters o gente que no gusta no hago mis cosas pensando en ellos quiero hacer tener mucho éxito y que pase lo que pase hablemos un poco de funk generation tengo aquí la tapa del álbum ¿en qué momento hiciste esta tapa? ¿te recuerda? yo hice queríamos hacer en Brasil pero sabíamos que yo quería que apareciera las favelas atrás y sabíamos que esto sería muy complicado de hacer en Brasil porque por cuenta de la gente para que yo salga en la calle es un poquito más trabajoso vos en Brasil no podés caminar sos la número uno es que no puedo caminar pero puede sí volver algo muy intenso y tal vez peligroso entonces hicimos las fotos de Brasil y después hicimos estas fotos acá en un fondo plano sin nada en neutro y después aplicamos las fotos de Brasil atrás ¿cómo fue trabajar con Bad Girl y hacer una canción tan subida de tono tan hot tan puta junto con ella? me encanta yo quería esta canción que cuando la envié Bad Girl me dijo wow me encanta esto es que yo quería una canción que fuera fuerte en el sentido de letra de decir que tengo orgullo no es que soy puta decimos esto en la canción pero es que para que las personas sepan que podemos ser podemos ser libres para hacer cosas que a los hombres normalmente les da igual les toca hacer lo que quieran entonces yo quería hacer una canción donde digo esto que yo soy bien puta porque es algo que los hombres hacen muchísimo y todos tratan con mucha normalidad entonces esta es la intención de esta canción y también de las otras del álbum que son bien como explícitas es de decir que bueno todo lo que estoy cantando y hablando es más como un grito de libertad ¿has trabajado con Sam Smith también en este disco? si me cuentaron que está rompiendo la canción acá en las radios también de Chile y estoy muy feliz este álbum en verdad es un álbum que yo quería que tuviera traer esta curiosidad y estas ganas de la gente de hacer más funk escuchar funk poner en radio ya hace años era tan difícil escuchar funk en radios de Brasil imagínate fuera y ahora lograr esto es muy fuerte con esta canción ahí está pasando súper bien sos número uno en Brasil y la brasilera número uno en el mundo permitime decírtelo y sin embargo te permitís desafiarte o incomodarte ¿te parece que las mujeres que tienen las ideas bien puestas y están seguras son capaces de incomodar y hasta incluso de a veces incomodar como vos decías antes a los hombres o al poder político? yo siempre hago cosas que yo sé que van a sacarme de la zona de conforto creo que ahí cuando ya estamos haciendo algo que nos que es desconfortable como el yoga por ejemplo es en el desconforto que crecemos y que encontramos algo nuevo de nosotros yo antes cuando mi manager me dio esta idea de hacer este tour para poca gente yo pensé wow yo no sé si me gusta esta idea la gente va a decir que estoy haciendo lugares chiquitos y ella dijo mira pero las personas necesitan sentir como es se escucha la gente gritando Anita ella me dijo mira pero la gente necesita sentir como es una fiesta brasileña necesitan sentir como es un show donde la gente está bailando de pies y todo y yo dije ok la escuché porque confío mucho en sus ideas en su trabajo y en verdad que cuando empecé yo pensaba wow esta fue la mejor cosa que he hecho en toda mi vida porque siento mis fans muy cerquitas creo que esto que está diciendo la política desde que empecé a ponerme en estos asuntos que creo que son importantes para mí en mi país para cambiar las cosas siento que estoy muy exposta no solamente a gente que me ama pero también a mucha gente que me quiere un mal muy pesado de una manera un poco distinta y creo que estar ahí en cada lugarcito del mundo haciendo este show para las personas que me aman y yo las amo y sentir tan de cerquita está haciendo algo que estoy muy feliz yo no imaginaba estar tan sentir tanto placer y felicidad con este tour es que da placer verte da placer conocerte como es una noche de salida de joda de fiesta brasilera aquí no empieza mira no hay sillas primero que todo como es la idea de estos shows de que estamos haciendo la gente siempre está muy junta bailando mucho calientándose unos a los otros besando bailando conociéndose sabes hay mucho baile y mucha energía creo sos muy fanática de festejar tus cumpleaños sé que haces las fiestas más importantes de brasil para tu cumple sí yo siempre en mis cumpleaños siempre necesito dejar bien claro que estoy ahí feliz y me gusta compartir con todos sabes esto me encanta cuál es tu receta para llevar el funk y la energía brasilera a todas partes es como si fuera una rabia necesaria para cambiar el mundo pero no con odio es una rabia que se transforma en actitud en una frecuencia de cambiar con fuerza pero también con alegría es como si fuera una mezcla de estas dos cosas por último unas palabras para el público argentino yo quiero decir que tengo mucha felicidad de estar acá y siempre que vengo soy recibida con mucho amor hace tiempo no venía desde antes la pandemia y encontramos esta oportunidad única y estoy soy enamorada de estar acá siempre traigo mi familia hoy por ejemplo están un montón de amigos y familiares en serio si mi hermano está ahí la gente que trabaja conmigo de brasil vino al show como nos ven los brasileros que piensan de los argentinos bueno pienso que son muy guapos primero que todo los hombres o las mujeres o todes todos muy guapos esto es lo primero bueno no sé si todos piensan así yo pienso así muchísimo que lindo Anita muchísimas gracias por tu tiempo gracias gracias por traer el funk a la argentina y por exportarlo también al mundo un placer espero que te guste el show allí estaré perreando me encanta que está con el look súper ya muchísimas gracias muchísimas gracias ella es bárbara mucha potencia muy reina no no es una reina la verdad que estuvo muy buena la conversación para en el eso es un pedacito que vimos en el on demand va a estar la nota entera que hizo Sophie y Carmona sí sí total eran minutos antes de que se suba al escenario es un momento vieron está copada ella aparte como reina no no es una divina total y le hace una pregunta y tipo habla un rato no es que te dice sí no total total y además bueno estuvo bueno porque hablamos un poco también hay un paralelismo bastante interesante que me lo contó una amiga que vive en Brasil precisamente esto que en su momento cuando Bolsonaro era el presidente nada que ver con nada de lo que estoy contando pero es interesante se la agarraba bastante con Anita la ponía de punto cualquier similitud con lo que estuvo pasando en Argentina pura coincidencia y ella entonces empezó como de alguna forma casi por casualidad enfrentarse al poder político entonces es una tipa que siempre va un paso más adelante que siempre está tratando de hablar por todos y eso lo hablamos un poco en la entrevista también estuvo pasando en los últimos días ciertos retrocesos con respecto a la legalidad del aborto en lo que es Brasil que no es tan legal como en Argentina porque solo se permite para casos de violación y Anita estuvo compartiendo un montón de flyers y un montón de cosas para una nueva posibilidad de que el aborto no se pueda ejecutar ni siquiera en situaciones de violación muy metida esto de traer el funk al mundo de repente en el último video ella muestra unos rituales de la religión candomblé que es una religión que proviene del afro brasilero entonces siempre es muy polémica gracias a ese video perdió 300 mil seguidores y a ella no le importó porque ella quiso compartir los rituales de la religión con la que ella se crió y su familia se crió entonces ella tiene como esa cuestión de polémica de estar atenta de estar pendiente de entender el contexto de saber cómo amplificar su voz y se la banca es la novia de alguien conocido estoy flasheando en un momento o en el documental no tiene un novio que es conocido no en el documental está con uno de por ahí ella es como que durante mucho tiempo es como que se puso y se la puso en el lugar de que se coge a todos de repente por ejemplo vos ves una entrevista lo bien que hace y le están todo el tiempo preguntando sobre eso tuvo un perreo muy pegado a peso pluma entonces en medios internacionales también se la asoció a peso pluma medio que durante pero ella es muy resuelta para acá te quería tener a vos ayer se anunció que viene cristian noval o noval no no hacer un show a Argentina noval vamos a decirlo porque ni merece no dal no dal no dal podés tener el peor timing del mundo estoy hablando del ex de casus la pregunta acá es como se atreve persona no grande como pensás que podés hacer eso igual para necesito entender una cosa pregúntame chisme absoluto esto ay dios él se separa de casu si hasta ahí estamos bien si todo bien si todo bien o sea los conservadores o sea para mí voy a hablar no Sofi como periodista musical porque yo no hablo de chisme voy a hablar como Sofi la del barrio Sofi la del barrio soy a mucha honra si que las personas conservadoras dirán que era muy chiquita la bebé bueno era muy chiquita la bebé se separaron se separaron con la bebé chiquita listo la criatura chica y él a las dos semanas no pero él agarró necesito de ser un recap claro a las dos semanas blanquea está en una relación un comeback en una relación ya aparte la foto pegadita ya como mega si si con Ángela Leyva que dicen que o sea él dice Ángela Leyva no no me parece que no Ángela Leyva es nuestra es nuestra es la mexicana es mexicana es la mexicana no sé todo Ángela Aguilar Ángela Aguilar Ángela Leyva te pido mil disculpas por eso no hablo de chismes chicos nadie duerme esa fue Sofi la del barrio no Sofuca periodista bramo para entonces entonces blanquea esto que ella había sido exnovia y los mejores eran los comentarios en Instagram de ella durante la relación soy fan de tu relación claro entiendo que ellos no habían sido novios porque en el momento en el que se conocieron y supuestamente se enamoraron ella era menor de edad qué impresión amor eso es un culebrón de mexicano de mexicano pero para él en México es también como número uno número uno número uno pero eso es en México amor acá no que lo demuestre así no hoy no y aparte no ponele que obviamente todos somos Tim Kazoo a muerte pero ponele que bueno te enamoro ponele que pasó siempre una relación yo pienso lo mismo pienso lo mismo ahora ahora a partir de ahí venís a Argentina a hacer un show ahora peor no ves a la bebé desde que nació prácticamente igual qué edad tiene él 25 años no en serio bueno pero es como yo me parece pero él siempre estuvo él tiene tipo 25 26 estuvo siempre muy encaprichado con ser padre él quería ser padre siempre desde mucho a Belinda también la cagó chicos ¿a quién? él era el novio de Belinda ¿el novio de Belinda? sí a México le dolió mucho ponele cuando él cortó con Belinda y se puso con Casu ah 25 tiene 26 pero él siempre de toda la vida él siempre de toda la vida dijo que su sueño era ser padre a los 24 no sé si volverá tiene 20 la novia tiene 20 20 él tiene ¿y Casu cuántos tiene? Casu sí es como yo Casu es 30 creo Casu es un poquito más grande como yo digo yo como yo terrible gato terrible gato y aparte si te la da de tan millonario hermano suspende la fecha no me jodas no me importa pero para no es que necesita la guita ella está andando a caballo todo el tiempo minority reporter sí pero es real viene minority reporter del barrio sí es real viene bueno no hay que comprarle nada no hay que comprarle nada lo anunciaron ayer igual muy piola a Casu al pedo una vez más muy piola a Casu una vez más la jefa enseñando yo amo a Casu no te puedo explicar porque ella cuando hizo su descargo y su comunicado alrededor de todos estos hechos dijo a veces no todo es tan malo como parece o no todo es tan bueno como parece ella es una mujer íntegra que es increíble vos sabés que ella lo vuelvo un poco autoreferencial porque me atravesó vino la segunda semana de noche al dente yo tuve a Casu un viernes que fue tipo como un gesto hermoso de ella para mí fue como increíble y la amé pero la porque tuve la posibilidad de poder como hablar con ella y entrevistarla y este año iba a venir a principio de año y al final justo se enfermó la bebé pero digo ella quiso volver y me parecía una piba como cuando estudiás todas porque por ahí la gente la mayoría de la gente la conocemos por las canciones y demás pero cuando vas a su historia todo lo que hizo cómo se construyó es medio una duki mujer para mí también es buenísimo de caso parecido de determinación de yo voy a hacer esto es jujeña y es interesante lo que decís claro respeto y es querer es duki mujer y por ahí no llegó al Bernabéu porque precisamente es mujer y cuesta el quinto tiene que hacer un montón de cosas o todavía o también digo yo en ese sentido siempre trato como de no estigmatizar no de estigmatizar pero no es así como si tiene toda la vida por delante y también por ahí sus motivaciones pasaron por otro lado digo fue madre se enamoró que se yo digo como no pero pensá que entumbando el club de repente tenés ocho pibes la tenías a la casa sola o sea la piba se impuso en un espacio de chabones absoluto con un estilo con una calidad con una presencia aparte la parte de ella es increíble y me acuerdo que hubo una reacción de Coscu y todos los demás que estaban ahí cuando pasó la reacción cuando pasó lo de Casu no dijeron nada ¿en serio? chito la boca chito la boca ¿te acordás? cuando pasó ¿qué pasó? chito la boca estaban viste que Coscu reacciona a música que va saliendo bueno estaba Coscu y todos los de tu mando club o muchos de tu mando el club y aparece la parte de Casu y nadie hace ni solo duki hace un poquito de como que bien que buen verso que buena rima que buena porque es mujer y si porque la verdad que estaba muy bien lo que hacía Casu objetivamente estaba muy bien porque si vos lo comparás con los otros que les festejaban un montón de cosas que también estaba muy bien porque es un temazo tomando el club ellos nada se quedaron callados y Nena Trampa su último álbum es un conceptual feminista de América del Sur espectacular todo lo que ella transmite ella también aporta una visión muy interesante justamente de como nos ven en el mundo una vez me explicó algo que me encantó que es que para el mundo los argentinos no es que somos latinoamericanos somos sudamericanos que es como aún más abajo y era muy interesante como ella lo plantea y lo va contando es una capa y la semana pasada cuando vinimos acá después de los premios Oscar de Olga cuando vino Jorge León él nos contó que había estado cenando con ella justo habían sido las horas después y después yo hice una entrevista también con un gran productor que se llama Nico Cotton que me comentó que en esas mismas horas había estado en el estudio con ella así que será nueva música perdón me encanta ¿puedo pedir algo? sí mi amor claro por supuesto yo quiero que algún día hagamos un especial de los Rolling Stones ay por favor mi amor que bien porque me acabo de acordar que mañana los vamos a ver al final vas mira yo te voy a decir una cosa para vos te vas a vos te voy a decir una cosa no somos autoreferenciales acá porque vos yo hoy te perdoné en la vida porque hoy yo no conté nada de lo que pasó ahora venís acá y tirás en la cara porque mañana vamos a ver en la agenda argentina no mañana 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 voy a ver los Rolling Stones eso ¿dónde tocan? en Connecticut no saqué las entradas ahí ¿en el Movistar? sí ¿puedo ser autoreferencial? sí yo tengo vieron un proyecto de shows que se llama agendade.com.ar que están todos los shows de Argentina sí claro exactamente no está Rolling Stones lo busco ahí en el buscador no aparece yo me quedé dormida bueno ¿y cómo te trató este panel? ¿dijo algo? me trataron muy bien ¿alguien usó algún comentario cuando llegaste? fue terrible ya lo sé imagínense lo nerviosa que soy yo pensaba le va a hacer re mal despertarse va a venir toda brotada voy a contar una cosa nosotros todos los días seis no ¿qué seis? cinco y veinte cinco y veinte recibimos en el grupo un mensaje de Ivi que dice despiertos y cada uno se inspira y manda un sticker sí que ustedes tienen un montón de stickers y yo se los robo y después no sé de dónde van no los suyos son buenísimos también sí son muy buenos entonces hoy yo siempre hago la misma rutina y entonces veo el celular y digo ¿no está el mensaje de Ivi? entonces lo mandé yo y puse despiertos arre entonces como para empezar a contestar se palpitaba y no contestaba Ivi ¿sabes que pensé que estabas acá temprano y que estabas con Ivi? ¿en serio? entonces no contestaba no contestaba no contestaba la UTI entró en un lo vi nervioso lo vi nervioso a través del celular yo pensé es que sentí que la UTI llevó bien la crisis que le tocó sí eso sin duda pero la contemplé sí pero le pasó el hombre el hombre definitivo no dijo impaciente y entonces nada bueno nosotros pedimos que no te despierten ¿cómo fue te mandaron un auto con la aduana? ya está dejada tranquila sí de repente nosotros militamos el sueño empezó a sonar el timbre a todo trapo tra 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 imagínese cuando yo abrí los ojos y vi que el celular ya eran las 6 dije me mato ella es muy nerviosa pensó que perdí el avión yo creo que pensó que perdí el avión ay no no, no el avión es muy tarde pero ¿a qué hora te acostaste? no me acosté tan tarde igual pero estás muerta estás muerta estás acumulando aparte estuviste enferma y no descansaste también no, nada estuviste brotando pero no importa hablamos de que mañana vamos a ver a los Rollins mañana vamos a ver ella lo quería contar no yo quiero que hagamos un especial de los Rollins me encanta trae material sí, trae material digamos a Barbano que también es fan los vemos desde todos con una remera de los Stones para algo hay tantas remeras de los Rollins para tanto como la de Barbano que venga Roland que venga con Marina escuchame y viajás esta noche sí, viajamos esta noche pero los Rollins son en Denver igual sorry en Connecticut en Connecticut hay que ganas hija de fruta te lo mereces espero que tenés que descansar Ivana tenés que descansar a terapia en vivo sí vamos a hablar de vos ahora tenés que descansar el cuerpo habla y hoy en el avión te dormís como si descansara en el avión y disfrutás y todo pero no es por estar hecha mierda pero no podés empujar tanto al cuerpo te lo digo yo ¿cómo? un riboli un riboli para el vuelo el vuelo reboleando bueno así que mañana vas a ver a los Rolling Stones bien por vos cuando quieras si la preparamos me encanta no sé cómo qué hacemos hablamos de nuestras canciones preferidas decimos lo que nos yo ya conté lo del funeral de mi papá y el tatuaje yo un día quiero empezar como con un plan de evangelización de musicales voy a armar un día una columna para hacerle tengo que armar ¿qué es esa cara que me hiciste Ivana? Ivana me hizo así vos llame perdón ya pasó acá una que nos agarramos a caras no te la permita un crimen que no cometí un crimen que no te lo permita quiero ejercer como minority reporter y traerles datos curiosos de musicales yo siento que los voy a evangelizar aún más pero que escuchabas vos de chico por fuera de los musicales nada no escuchaba no uno es como bueno Queen o sea mi casa era Queen los parches era Queen y Roxette mi hermano Tomás fanático de Roxette mi hermano Lucas fanático de Queen y era yo era Ren ¿buenas? Ren el primero que me agarraba me encerraba en el cuarto y me hacía escuchar el disco de Queen o de Roxette qué pensáis ya los hermanos después te cuento y después me gustaba Laura Pausini Marco se ha marchado ahí está ahí está sí tiene un dueto Laura ¿con quién era? ¿un dueto con Laura? Laura Pausini con Andréa Bocelli Andréa Bocelli muy bueno y después ya mi primer disco que me compré fue Oops I Did It Again de Britney que obviamente besé la canela que no sé qué dica pero esa es Marta Sánchez no, esta es Marta Sánchez Oops I Did It Again qué buen tema y después se va a escuchar musical muy bueno la vida bastante bien la música que se escuchaba en tu casa igual porque yo ya había pensado que podíamos hablar mi casa era re rollita mi casa se escuchaba de todo no, mi casa era rollita pero ustedes porque siempre hay una música no sé yo en mi caso pienso en que yo llevaba a Shakira me compré el cassette de Dónde Están los Ladrones y lo quería escuchar en todos lados y mi mamá me decía ay cómo grita esa mujer cómo grita esa mujer hoy me llega el vinilo de ese vinilo bueno le regalé un vinilo a mi hermano para hacer cumplir con el tiempo mi vieja me dio la razón y ahora ama lloraría con Día de Enero es tipo azul himno nacional pero entonces me pregunto si ustedes se acuerdan de alguna música que escuchaban cuando eran chiques y de repente irritaba al resto y yo era metalera les gustaba yo era metalerita qué pesada yo un chava más fuerte Sophie una pregunta contame de nuevo que le conté a mucha gente la plataforma que tenés vos de los recitales ¿cómo que se llama? es una agenda de shows se llama Agenda D ¿y qué shows tenemos este fin de? bueno este fin de hay de todo pueden entrar en agendad.com.ar para que me quiero meter yo ay gracias cuando tocan las pelotas bueno háblame bien Luciana ahí lo hablamos si quieren lo buscamos agendad.com.ar agendad.com.ar viste yo no entiendo nada tenemos muy pendiente ir a ver las pelotas y vos podés buscar las pelotas en el buscador qué bueno que aparece todo a ver agenda agenda de agenda de de e ¿pero qué es en Instagram o es en no es una web es una web y también está en Instagram y nos pueden seguir y todo es un proyecto que surge porque justamente no había un lugar que unifique todo ¿hoy es 19? sí hoy Dílomen en Luna Park voy Palmeras en Ituzangó Manuel Medrano en el Broadway Robles en Salta fiesta popular de la de la bandera bandera ay los palmers vamos a ver los palmers ay vamos a ver los palmers de Palmers qué lindo Dílomen mañana de nuevo Dílomen en Luna Park mañana Knack en Club Paraguay Sofía Viola en Color Humano los palmeras en el Colonial mañana Miranda en sí yo mañana voy a ICA ICA en el Mandarin Park sí a la vez que el partido de fútbol increíble que Dílomen movió su show a las 19 para que no coincida con el partido de Argentina y bueno el de ICA entiendo que es a las 21 el viernes está Fabiana Cantillo en Luna Park tenemos Jorge Rojas a ver no tenés el buscador y me ponen las pelotas las pelotas quiere el off se hinchando las pelotas ¿cuándo tocan las pelotas? ¿cuándo tocan? no tocan las pelotas no está previsto si no está en la agenda no y pará si falta algún show de la agenda hay una pestaña que dice suma tu show y vos podés sumar el show de tu anda o de un artista que te guste sí qué bueno que les guste de verdad que es un proyecto que lo hacemos con amigues Martín nosotros siempre decimos que nos enteramos de los recitales cuando ya están ya pasaron pero ¿por qué yo nunca me enteré? y eso se vendió se agotó yo nunca me enteré salvo que haya todo el estudio en papel trabajo más o menos en un ámbito bueno es que a veces pasa mucha información y aparte entre que sale la venta de las entradas y sucede el show hay un trecho en el que nadie te dice che es mañana el show de Dillon o lo que sea claro último momento hoy show de Dillon muy importante presentación de por cesárea por primera vez en Buenos Aires así que allí estaremos parí por cesárea qué impresión se llama así el disco muy bueno está la cesárea él hizo como hizo unas merch hizo un merch cuando salió era como una no sé no me acuerdo no era merch era como mandaba de promo cuando te mandaba el disco el otro día había una placenta disecada no es para hablar hasta ahora no yo estoy para hablar de placentas disecadas igual que los que guardan el cordón umbilical llévala la picada una amiga se mandó a hacer pastillas con la placenta es que supuestamente es muy bueno supuestamente después te las vas comiendo bueno pero parece un dátil del cuerpo humano como el gelatil te la dan en un blister es como un cosito miren mientras te la den Sofi querida hermoso haberte recibido siempre 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 en la próxima volverás con más cosas ya saben que en el On Demand está toda la entrevista completa que Sofi Carmona le hizo a Anita en exclusiva para Olga en Vortex antes de su show que tengas un hermoso fin de disfruta todos los shows y bueno agenda de.com.ar para toda la data de los shows pueden no ser tan buenos y los mejores de todo el mundo te amamos escucha esto Olga cumplió 12 meses de existencia y SHIP te da 12 meses de tasa cero y una financiación de hasta 14 millones de pesos has escuchado bien celebramos el año con la mejor financiación ingresa a SHIP.com.ar y entérate de más ¿sabes que me gusta mucho de mi SHIP? ¿qué? ¿qué tiene techito? ¿tiene de vidrio? pará corredizo sí, 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 sí no, no, no no quiero a mí una vez me prestaron una camioneta que tenías de chito no, no, no así esas cosas que no se hacen que es tipo pones a los pies abrís el vidrio claro, chau y estás no estamos reunidos señora la escena de licencia sí, sí la española música eso no señora eso no no, no pero por el barrio que es cortada no pasa nada Ivana contame una cosa ¿a qué hora sale el vuelo? ¿qué? ¿a qué hora sale el vuelo? sale creo que 10.40 o una cuestión así Diego seguro sabe mejor 10.40 10.40 10.40 ¿a qué hora van a llegar? ¿3 horas antes? ¿2 horas y media? salimos a las 6 y cuarto ¿de acá? de acá 6 y cuarto llegan 7 y cuarto 8 y cuarto 9 y cuarto ¿es hora pico? ¿voy a decir algo? para, para me digo baja pastilla no, para para, voy a decir algo no, no, no algo de madre sí, pero no mañana es feriado la gente empieza un éxodo salgan con mucho tiempo van a salir el horario lo pusieron acá igual bueno no, no Agos que nos esté escuchando Agos adelantala con B igual no perdón yo no puedo antes aunque tú ella tiene se extraña la ronda no basta y vive en helicóptero ¿qué? está bien termina a las 4 si salís de acá a las 4 llegás perfecto pero igual yo tengo que ir a mi casa a buscar las cosas decidiste con una valija no, es armado para cosas de la Copa América que no son para no es mi ropa a mí me da mucho miedo están medio justinienes están muy justos es un vuelo internacional con un fin de semana extra large tranqui, tranqui vos sos negativa Tania yo soy distracción y aparte ven a todo lo que le pasó a tu suegra vos despachás equipaje Ibi van a despachar si, yo tengo que despachar todas malas yo trato de ayudar y tirando los problemas bueno, es la realidad también mi valija una valija más de cosas de Olga y seguro vaya a que despachar otras más extra de cosas de Olga tienen que estar 5 horas antes si tenés que hacer eso tuve mucho viaje con equipos inmigraciones 4, 5 horas antes Agos, nos estás escuchando vos estás hice mucho viaje con equipos ah, claro vos viajas con cámaras y con todas esas cosas por eso te digo no, si tenés que ir vos te revisan tan alguno ay, al principio Tania que loco, exagerado no, tenés razón Tania, tenés razón no, quiero tener que prestarles el jet privado para que lleguen habla con el avión de mi ley pero no tiene internet eso lo cagás tiene entretenimiento a bordo capaz ahora funciona pero no te dejan usar el celular capaz pusieron un Tetris ey, viernes que va a pasar hoy no, yo no puedo más yo no puedo más estoy esperando porque vendría, vendría te juro que sí recién hablábamos de Anita y la favela pero otra artista que ha hablado de favela va a pegar con permiso de la favela con permiso de la favela para danza para mí es papi Juan Janelle ay, no me pones la otra Diego, me gusta un próximo la de la favela ahora hay una nueva la que está desnuda con botas hasta el mundo esa se lo hizo Jorge no, y sigue la roja toda roja flashe hay una mira lo que va a pasar hoy mira el video que tengo para que te veas lo que va a pasar hoy en Olga mira Caro conoce me limpio hay una fiesta en mi boca hay un barrio que se llama Chacrita por esta vez nada tiene que ver como mucho con nada get ready with me para bailar bad bitch bailar no puedo avivar a la industria por eso me quedé dormida claro te quedaste dormida por eso porque estuviste trabajando esa tarde con el evento emociones fuertes todo el tiempo es cierto que cuando Tania dijo es nerviosa todos dijimos está loca y es nerviosa muy bien te llevas alguito para el viaje yo tengo si querés ayer pude dormir sin alguito igual no no pero te vas a dormir en un avión así perdón ayer te desmayaste tengo algo acá ante ayer igual me encanta que lo tengas en la cartera mamacora es mamacora eso no es no sirve que rico eso no quiero nada ahora muy temprano en vez de dulce de azúcar y seguía pide hoy no me puedo enderezar tengo un peluche para darte para Lola por favor hoy te lo tenés que llevar sí o sí porque me mato si no te lo llevas hoy para sí porque tengo un peluche así muy arriba de 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 que lo tengo guardado al pedo y ella va a ser muy feliz con ese peluche va a ser muy feliz sí sí es así ¿cómo está mamacora? no encuentro la pastilla yo la tengo yo la traje la billetera ¿querés? todos tenían todos tenemos la única manera de trabajamos muy temprano yo no estoy tomando nunca más pero tengo una billetera para saludar amigos no te tranquiliza conduciendo Martín Fierro no podía dejar de pensar en María O'Donnell y Santiago del Moro que se levantan a la hora que nosotros María igual te cuento algo María se se iba el otro día o sea se levantó muy feliz porque se lo ganó eso te da una adrenalina de otro nivel entonces fue y después se fue de viaje está de vacaciones la amo perfecto qué diosa un lomazo no y lo miraba Santiago y trataba como de entender cómo hace cómo hace pero Santiago no es humano ahora lo miro todo el tiempo con cara de cómo hace Santiago y los domingos que él tiene esa mega 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 él no para nunca igual a vos debe haber gente que te mire y te dice cómo hace también no no pero él hace mucho tiempo lo hace como le decía tantos años de madrugón yo pensaba como él arranca cinco y media no igual que nosotros a las seis ponen un editadito del programa anterior estuve medio hora antes o sea cinco y media empecé el programa pero a las seis entre las cinco o cinco y media yo adiviné averigüé tuve un off vos para vos en Olga tenés un montón de off tengo un off tengo un off tengo off y él tiene como un Gaby que tenés vos como un chofer que lo lleva lo trae para dejame mi off dejame no me mees mi información tengo un chofer como vos decís chofer suena horrible pero que nombre le ponemos Gaby que es una amiga de la familia que te lleva y te trae que lo está escuchando tiene un Gaby tiene un Gaby que lo lleva a la mañana a la radio lo trae y lo lleva al canal y después que no tiene casi vida social no tiene no veventos no veventos que duerme no no yo me senté con él en el casamiento de Guido Casca y hablamos un montón y conocí a la mujer que es un amor divina de toda la vida de toda la vida de toda la vida ¿cómo se llama? ¿de dónde es él? ¿de dónde es él? Rio no él es una ciudad muy chiquita un poquito no Rauch es Barili ahora buscamos no hablemos no hablemos de la mujer de Barili no sí que lo demuestre para entonces bueno y claro no es como muy prusiano con su rutina no hace nada fuera de eso pero también pasa mucho tiempo como con su familia su familia sí claro como que retienen como una vida él no es real para mí pero bueno él no es que yo lo miraba de cerca como diciendo ¿dónde está el cable? no es real para mí ¿dónde está la entrada del puerto USB? ¿dónde está el puerto USB? se lo tengo que ver realidad ¿cómo se llama esa gente que es alienígena? que es reptiliana reptiliana sí pero sabido hace años claro esto es sabido ¿esto es de love? 46 años tiene 9 de febrero cumpleaños y es hija cada nena minority como minority 177 ¿de qué estás hablando? ¿de la mujer de Santiago? no ¿de Santiago? ¿de dónde es? Berizo no no es de Berizo Santiago Pascual aprobado como mi papá fallecido ay Dios por favor es de un pueblo lo hablamos siempre me lo olvido ¿de qué pueblo? estoy leyendo un catolicismo cónyuge hijas 3 ay Dios ahí llegó perdón moro es de 3 algarrobos 3 algarrobos no me digas que no es genial ahora googleé 3 algarrobos ¿cuántos habitantes tiene? 3 algarrobos es una localidad argentina chicos no es ni uno ni dos son tres es de Carlos Tejedor al noreste de la provincia de Buenos Aires sí gran una zona hermosa de campo sí tiene habitantes 2.993 nada se cogen entre los es como el pueblo de mi papá del Fortín claro mi papá es de un pueblo de la calle principal se llama Alejandro Juanjauna ¿en serio? era el abuelo mi papá se llama Alejandro Juanjauna ¿y por qué no le gusta Alejandro Abito? ¿cómo va a ser eso? bueno perdón dejalo en paz no me gustan esos pesos claro esos pesos pesados pero me gusta que si vas al pueblo le mostrás que la calle se llama Alejandro Jauna bueno me encanta Geuni ayer otra de las noticias del día fue la entrevista de Johnny Viale a Javier Milei sí vieron que Milei tiene como una rutina de viajes y una rutina de entrevistas es como él exacto o viaja y cuando está acá perdón no me puedo concentrar porque esta chica tú haces ¿qué hace? no estoy en cámara la G1 ¿qué está haciendo? me está poniendo antiestrés denme un segundo pero miren lo que está haciendo por favor miren lo que está haciendo la cara que tengo hoy es tremenda pero ¿por qué lo están haciendo ahora? porque está hablando la G1 pero prestar atención no me está escuchando me está escuchando dijo que mi Chaga se presenta en Ferro me está escuchando te amo Tania esta semana como que tuvo un glow up algo le pasó culió culió está culiando estoy muy bien te veo bien estoy culiando para alguien que no tengo sentimientos y me relaja mucho bien entonces Javier sí si no viaja está dando entrevistas le dio una entrevista a Johnny Viale con varias definiciones que tienen que ver con los Tursenegra y Caputo con las elecciones el año que viene ustedes van él lo cita todo el tiempo al tema de las elecciones el año que viene porque lo necesita porque es un poco su ratificación política y su necesidad principal que es ganar las elecciones y tener un poco más de volumen político pero también lo de los viajes y también lo de algo que para mí es extremadamente delicado que no lo voy a decir ahora pero empecemos con los candidatos ¿quiénes son los candidatos de los libertarios para el 2025? el número uno está bueno ya va a venir mientras te voy contando porque para no, no quiero espoilear lo del final que para mí es algo grave y que lo tenemos que charlar pero lo de Sturzenegra y Te Toca Puto ayer era fundamental saber qué iba a decir Milley sobre esto porque realmente o sea está todo el sistema político económico mirando se juntan habían quedado que se juntan no se están juntando por qué no se juntan por qué no se anuncia ya cuántas veces de hecho él anunció en una entrevista creo que fue con Johnny pero ya fue hace más de un mes cuando dijo Sturzenegra que es cuando él puso un poco en juego en el aire todo el gabinete que dijo nadie está confirmado fue una manera de bancar a Petobelo poniendo en duda a todos dijo no hay nadie confirmado en su puesto creo que fue no, fue cuando fue lo del jefe de gabinete pose cuando todavía estaba la crisis de pose él dijo no dijo que lo iba a echar a pose dijo no hay nadie que tenga el puesto ganado cada uno tiene que cumplir con los hitos de su gestión que eso generó mucho ruido dentro del gabinete y ahí dijo como para correr el eje Sturzenegra va a tener un ministerio bueno pasó un montón de tiempo y eso no se definía en el medio él estaba anunciado pues no solo salió en los diarios yo también tenía la misma información directa de Casa de Gobierno o sea él había tenido Sturzenegra reuniones con Santiago Caputo y dijo vuelve Javier Milley y se ve con él porque Milley mañana viaja de Rosario el día de la bandera y después el viernes se va otra vez a España entonces le quedaba solo estos dos días hábiles para verlo no se vio yo no sé supongo que se verá hoy pero está empezando a generar esa cosa como de qué está pasando que nunca es bueno por eso es como qué está pasando si está en los audios lo ponemos los candidatos número uno relación con el Profespert me parece buenísimo que se haya sumado a la Libertad Avanza y particularmente pienso que es un candidatazo candidatazo mirá que título te saqué y Adorni también va a ser candidato no lo sé no sé dónde tiene domicilio eso depende de Manuel o sea Manuel es un tipo maravilloso otro candidatazo lo que pasa es que también es un gran vocero es es un gran vocero se agarra en la cabeza pero bueno nada lo perdés de vocero claro sería un problema eso pero bueno pero si lo preferí de candidato se tiene que ir de la vocería bueno él también él también elige se tiene que quedar ahí Adorni eh que se quedó pero bueno no vas a comparar yo te digo una cosa una cosa la gente va hay una hay una posibilidad que se cambie que se haga boleta un que esta es la reforma electoral que ellos la quieren hacer no sé si lo van a lograr a tiempo para las elecciones del año que viene si la lo lográs a tiempo para las elecciones del año que viene eh en la boleta única digamos viste son caras con hombres o sea vos tenés que tener gente conocida claro y si no lográs a tiempo y vas con las boletas tradicionales si arriba de todo no dice mi ley nadie la agarra no la agarra nadie no entonces tenés que poner por la gaviota esa que le pusieron por eso se especula mucho con Karina Karina candidata yo no la veo a Karina haciendo esa cosa pero puede pasar por necesidad lo pueden hacer pero insisto Adorni es indiscutiblemente popular digamos popular me refiero a conocida le ponés la jeta y sabés o sea ¿sabés quién es? entonces por supuesto que es un candidato no me contesto y expert ¿a quién le escribiste? expert seguro expert está trabajando ¿a quién le escribiste Fernando? le mandé un mensaje ¿a quién? ah matame ¿Adornix? ¿no te contestó? matame ¿pero qué le mandaste? fue muy piola mi mensaje para para Adornix ¿a qué hora se lo mandaste? se lo mandé un domingo ah por eso está bien no el lunes feriado pero a la tarde igual no era un horario de locos le mandé un mensaje del petiso orejudo no me contestó para para el off y esta reunión de redacción después se lo muestro yo estoy muy contenta igual con las respuestas de algunos por más de que sea un no algunos son muy adorables ¿te gusta hablar con políticos? sí ¿no? no pero ¿por qué estás hablando con políticos? son personas de carisma básicamente porque tengo offs porque ella el domingo le dedicó todo el domingo a hablar con políticos no está trabajando en Radio 10 ¿te vas a ir para ir a Radio 10? no me contestó Ernesto Tenenbaum ¿qué pasa con esto? bueno mandale un sticker que diga y digo una cosa así yo tengo uno de Spiderman que dice y le mandamos un beso quiero saber ¿qué le mandaste? ahora tema de gracia no no le contesté un mensaje que le había mandado la última vez que me había encontrado con él que fue en lo de la mesa de Mirta cuando él me pidió el video para el hijo claro sí que vos dijiste ahí bueno yo retomé de ahí y le mandé un mensaje muy simpático ¿para qué venga? no me mata avisen chicos así me quiebro un pie me contás ¿cómo sigue entonces la entrevista de y entonces escuchen la parte perdón tengo una cosa la parte de Sturzenegger y Totokapunto que es esto que yo les decía tiene que despejar las dudas de que le va a empiojar el boliche a Totokapunto mira lo que dijo Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía ¿va a ser ministro? ¿secretario? no no él va a ser ministro va a ser ministro va a tener el cargo de ministro sí sí claro o sea Federico es uno de los tipos es uno de los economistas más brillantes del planeta ¿y Caputo? es el mejor ministro de economía de la historia argentina ¿se pueden convivir tranquilamente? sí claro de hecho a ver que digan lo que quieran acá hay un jefe Karina no mentira sí bueno y ese jefe soy yo yo también pensé que iba a hablar de Karina además soy economista nadie nadie va a a violentar los logros de 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 es decir usaría un término un poquito más vulgar y grosero escucha lo que va a decir ahora nadie le va a tocar el culo a Caputo acá ay dios quien le quiere tocar el culo a Caputo nadie no me importa le corto la mano está claro es gracioso verlo sin imagen porque como que la voz es muy expresiva pasa de 0 a 100 estemos a a esa novela este como Villarroel Milley estemos atentos a esta novela porque no yo dudo de que esta novela salga bien la de Sturgeoner Caputo creo que el Javier Javier le digo hoy le digo Javier Javi Javo le dicen su gente creo que Milley va a ser Team Caputo Forever and Ever no no bueno es que él no debería generar o sea no debería suceder que esta tensión finalmente se genere claro acá hay un jefe y aparte soy economista entonces tacatacatá corte que raro Sturgeoner conflictivo pero si vos te pones a pensar si tiene que intervenir el jefe para ordenar algo claro esa tensión a ellos solo les genera problemas exacto entonces realmente me pregunto como va a salir bien eso es un tema grande y lo último no se si tenemos un toque más lo ponemos ah al audio el 3 no lo explico pero le preguntó por los viajes que pasa que viaja tanto y dijo no es lo mío viajar eso me parece muy gracioso cualquiera pero no mentira mentira ponelo es el número 3 tuvo como un mes de viaje en todo lo que va a decir y ahora se va a nuevo mira no es lo mío viajar tenemos que bancar que busque laburo mientras está de presidente creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto muchos por ejemplo criticaron mi viaje a Davos bueno mi viaje a Davos fue muy importante el impacto que tuvo en Europa y como se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas pobristas pero así se está diciendo eso él piensa que ganó en España la ultraderecha porque fue él soy fan no puede ser no puede tener tanto delirio más es lo que está diciendo es que él en Davos con ese discurso como marcó un antecedente que fue moviendo la ola de resultados electorales lo que es interesante es que él no es que dice que no es lo mío viajar de que no es lo mío que no me gusta es como si bien no le corresponde a mí eso es lo que dice él si bien no le corresponde a mi cargo como presidente yo viajo y pasan estas cosas y logro que el mundo para mí de las declaraciones también es mal que las pusimos porque es como una declaración que dice mucho con muy poco y la otra que es para mí la más complicada que es esto que surgió vieron como cuando ellos denunciaron fraude en las elecciones antes del balotage que fue muy complicado eso yo creo que les conté esta anécdota de que en un momento se juntaron en la reunión con los representantes de los partidos en la Cámara Electoral donde el peronismo fue y les dijo si ustedes siguen con esto vamos a la guerra no alimenten más el fraude que no existe ustedes saben que no existe que no va a pasar porque eso se denuncia aparte ese fraude claro ellos fueron y lo denunciaron ah lo denunciaron yo pensé que se habían bajado antes que iba a haber fraude que la gendarmería no se está en un operativo la denuncia yo no me la olvido más porque me acuerdo que la leí y dije esto es de un nivel de inconsciencia muy grave y obviamente la causa no pasó absolutamente nada pero bueno es jugar con desequilibrios muy sensibles muy complicados que si hay gente que te cree pones en duda garantías muy fundamentales para funcionar en un país como es que vayas a votar y que no tenga fraude bueno pasó el otro día con lo del golpe de estado que en ese comunicado oficial cuando ellos dicen golpe de estado después dicen terrorismo es muy grave ponerle esas palabras a una situación que no lo amerita porque hay gente que te cree y porque sos sos el gobierno y porque ya pasó y porque los resultados fueron nefastos no no por la historia que tenemos sin duda pero aparte por el respeto a las palabras digamos y a lo grave que puede implicar y volvió sobre eso que me llamó la atención porque medio que había el fraude ellos retroceden enseguida y acá vuelve y miren lo que dice Alberto Fernández expresidente en X tratar de terroristas a quienes se manifiestan en contra de la sanción de una ley muy danina a mi juicio es inadmisible bueno que le pregunte al hombre que le quemaron el auto a ver que opina al periodista si claro que miren las imágenes de lo que fue ese día lo que pasa que claro puede ser que para para personas con intenciones golpistas y con abstinencia de poder ¿lo decís por Alberto Fernández? por el peronismo en general la parte digamos no racional digo a Macri también le tiraron 14 toneladas de piedra bueno o sea ellos intentaron hacer lo mismo digo ellos están intentando hacer un golpe desde el primer momento eso es lo que es grave o sea ahí es donde entras en una zona muy grave muy delicada muy como invocando algo que promueve cosas complejas muy complejas el peronismo está intentando hacer un golpe o sea realmente no me importa el peronismo ni un lado ni el otro digo es no es cierto y decir que una facción no es cierto porque no está en los hechos que está tratando de hacer un golpe de estado bueno estás poniendo las reglas de juego en un lugar muy 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 delicado y sos el presidente de la nación es que siento que pasa un poco eso cuando él habla como que pasa todo lleva todo a otro nivel viste y después siento que todo el resto del equipo trata como de ir para atrás pero es que cada vez que él habla en estas cosas lo demás en este tipo de cosas cuando no tiene que ver con una cuestión ni económica ni digo de chicana discursiva agresiva que también es grave pero esto es otra cosa entra siempre como y después siento que vienen los demás como a bajar a esa espuma pasa que se baja la espuma pero no se vuelve al punto donde estaban anteriormente a que él hablara siempre se va como subiendo y se va avanzando con límites que se pasan y como la violencia es exponencial nunca es para menos siempre es para más en todos lados en la política en el deporte en las relaciones viste es como cada vez peor siempre es cada vez peor él igual al igual que hizo otras veces con el peronismo tiene puentes subterráneos de muy y esto no es malo esto es bueno no al contrario o sea esto es bueno muy de mucho acceso y muy fructíferos digo ahí claro o sea cuando estas cosas pasan bueno esos puentes un día se pueden también romper obvio yo estoy segura que no es lo que va a pasar ahora porque se necesitan mutuamente para varios objetivos pero bueno también es cierto que a medida que pasa el tiempo y no hay oposición en este momento en Argentina no hay oposición no sé si se dan cuenta ¿qué es la oposición? o sea está bien el peronismo es oposición pero para la sociedad tiene 60 y ahora franjas para la sociedad no se constituyó Grabois no hay un montón de gente que está opuesta a este gobierno claro pero para la sociedad no se constituyó no se validó una oposición está lejísimo de pasar eso mientras eso no pase obviamente para el oficialismo siempre es ganancia ¿cuánta data? ¿cuánta data en dos días cortitos? todo me tiene no no de todo olvídate che escúchame taña querida te fuiste te volviste ¿estás bien? ¿qué pasa? siento el olor desde acá de esa cosa que se puso tu cuadrado vacío quedó en un momento ¿cómo es el olor que hay? para mi sepo me está borrando me está haciendo pis eso que se puso ah vos no estabas no sabés ¿cómo no estabas? ella justo se vio al baño las puntas son de vejiga vejiga corta no me fui a lavar me fui a razonar la nariz porque estoy a lavar me fui a lavar me fui a bañar desde la gripe esa estoy como con como mocos con mocos para sacar para hiciste unas cosas en tu Instagram que me gustó mucho de tu día millonaria ¿verdad? abrí una cajita con la idea de millonaria hay mucha gente que no es millonaria de casualidad pero podrían hacerlo porque qué bronca las ideas que tienen no sé que necesitan un micropréstamo necesitan un impulso claro un impulso y voy a agarrar una selección porque algunas son muy falopautas están muy bien no eran buenas otras las vamos a robar directamente sí dale bueno abrí la cajita y esta es la conclusión de tu idea millonaria si alguien quiere mandarla por supuesto el teléfono 11 22 44 6 5 4 2 y se las cuentan al programa que viene o para mañana o para el lunes son bárbaras vamos llama ya llame ya ya no llame se vendió y esta le va a servir a Ivana que es muy nerviosa viaja lo de los rolling stones sí rolling stones me encanta que digas rolling stones es argentina sí obvio acá es así es jujeña sí y un show me all night long que es otra banda sí y aparte los rollingas son de acá de acá sí obvio los rolling stones como Lula ya lo dijo Lula clonacho un spray dale mi amor clonacho un spray la primera qué maravilla me está jodiendo clonacho un spray lo tengo acá es como el tipo de sorrante bucal claro pero es un spray ah clonacepan en spray claro pero por qué porque es eso que te pega más rápido ya existe el sublingual que es al instante ay Fernando bueno bueno no me parece no seas estricto no dejame de ser el sublingual somos jurados nunca lo tomé pero me parece dicen que es bárbaro vamos a ver a quién le damos el millón de dólares para invertir si es como el programa ese tipo que estaba Trump tenemos acá tenés que convencer a los accionistas tengo que hacer una transmisión especial por el debate de Estados Unidos me tiene muy contento esta idea millonaria es muy buena finalizador o finalizadora de vínculos para los rosqueros alguien que te diga yo me encargo le decís tipo los simuladores yo lo quiero dejar los simuladores chicos es lo mejor no olviden quiero que vuelvan y que hagan todo este me lo voy a hacer para mí porque se lo voy a robar a esta persona que es un chicle de chorizo con centro jugoso de chimichurro no me mato me morí de asco me mato a ese no se le doy nada es un asco frío nunca me parece genial me lo imagino como calentito el chicle caliente te lo tragas todo se deshace no tomando mate es horrible pero en contra no podemos comer chorizos hoy se es pedigüeño no me tento no pasa nada de postre ella está haciéndole la mame vos te pensás que es probable que ella pueda hacer una choripañada en su departamento en su departamento de Belgrano bueno mirá que tengo parqué lo sacaba y no pasa la primera vez que le he ido pará que más tengo un conocido una empresa que yo me tengo un conocido es una empresa dedicada a recomendar gente que solucione cosas por ejemplo necesito operarme el corazón tengo un conocido que opera necesito divorciarme tengo un conocido me gusta yo soy muy hoy viene el conocido al departamento el que pasaste no lo vas a amar mandale saludos bueno me tengo que llamar la burletera después voy a contar porque chicos empieza un momento importante en mi vida que es refaccionar todo blanqueo no tengo que refaccionar un departamento ay dios Fernando suerte se viene un camino así que sepan estar ahí conmigo si te vamos a bancar marcas bienvenidas todo necesita seguimos todo necesita después cuento bien un telo otra idea muy buena un telo en el que puedas entrar caminando pero que no se note por ejemplo que no se sepa que es telo oculta por una heladería un maxiquiosco ponenlo acá como si ahora en los restaurantes como se llaman los spikis vos entras y es una heladería entras y es una heladería hola si me pide un helado paso al baño y el baño te lleva a otro lugar tenés tu esposa y decís que te va a tomar un helado de bañilla es excelente es muy bien el telo el spikis de hotel de telo me parece muy bueno está bien 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 un último un último una cama con gps que venga a buscarme donde quede muy bueno tuk tuk viene una cama la cama móvil ahí estaban en el exterior ay chicos es una siestita no es apoyar el ano bueno pero yo tengo que saber donde voy a poner mis dólares cucharitas para helados comestibles ah tipo el cucurucha forma de cucharita buenísima no la necesito pero puede ser y las comés o sea agarras helado y la comés como un dip agarras helado y la comés y tenés el crunch que decíamos buenísimo quiero que me siga gestando estas para la próxima pero tengo más porque quiero que sigas juntando voy a juntar nos vemos recién el lunes y ahí vi ¿cuándo te volvemos a ver? ¿cuánto te vas? es una semana ay que boludo como 10 días ay ayer me mandó un mensaje re lindo después se lo muestro ¿cien? lauti te vas 10 días y yo que hago 10 días no pero de ustedes es una semana nada más igual ah ok o sea claro y viene Juli Duyos la semana que viene y viene Juli no Juli Duyos es sí no no Juli Duyos es la jefa única total sí Juli pero dije bien el apellido porque me confundo con Juli de comerciales también con Juli Carva exactamente mezclado los apellidos está perfecto yo la conozco chicas es divina vamos a estar bárbaros sí vamos a estar bien vamos a extrañar a Ivy pero vamos a estar bárbaros pero vamos a extrañar a Ivy no 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 Juli Duyos se le reza perfecto se le reza se le reza y hoy tenemos el encuentro entre Wanda y Caro Pardiaco en Sexta de la Nona bueno todos ahí hoy no 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 muera por en vivo todo y el lunes acá vamos a volver con toda la data de la juntada de las fiscalas sí ya nos vamos a ver ay que fomo vamos a subir fotos y videos y cosas ay que remedita que tenés abajo ay bueno bueno nada se quedan con Sería Increíble con Nati y un Betu y Homero nos vemos el lunes síganos arrogan bajo paraíso fiscal los amamos pa-pa-paraíso síganos a